El fin justifica los medios. Si tú ves estos tres rasgos más del narcisismo, dirías, pues sí, el personaje de Dalas tiene una triada oscura fuerte. Puesto que todos sus videos, o en su gran mayoría los que me han mandado, es violento. Y sí, me queda claro que Jocelyn seguramente mandaba a otras personas, pero también se mandaba a unas para ella. Para sus talleres de yoga y espiritualidad. O sea, y eso es lo que acabas de decir, es justamente lo que hace que una persona caiga en adicciones. Pues llegan, es que últimamente se me están durmiendo las manos, ¿no? Si el corazón me late, me despierto en la noche con terrores nocturnos, y no sé por qué. Una, ¿cómo saber que tienes que ir con el médico o con el psicoterapeuta si tienes problemas de soles? Yo he atendido personas que han sido abusadoras, y es muy interesante, cuando ya empiezas a rascar por qué son abusadoras, pues hace que seas mucho más violento con las mujeres. Casi el 60% de la pornografía tiene títulos violentos o tiene acciones violentas contra las mujeres. Va a ser que tengas eyaculación precoz, va a ser que tengas problemas de erección, demeritas el trabajo de mucha gente. Porque ahora, ¿qué me van a decir las personas? Uy, vas a terminar yendo seguramente con una terapeuta como Joss. Ay, entonces ya todo el trabajo que hicimos de fomentar salud mental, de democratizarla, se vuelve ir hacia abajo. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial, el cual compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube y Spotify nos recomienda a más personas. Así que, por favor, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Ahora sí, amigos, les quiero presentar a un invitado, pues como todos, especial, pero no habíamos tenido un psicólogo en el podcast. Él es conocido como el psicólogo del internet. Estoy hablando nada más y nada menos que de Adrián Salama. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Muy bien, Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast, donde echamos mucho chismecito. No, bueno, yo feliz, o sea, porque aquí nos mama el chisme. Nos gusta vivir del chisme, dirían. Sí. Oye, Adrián, y como a todas las personas, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ti, dando una introducción. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Estás casado, soltero? ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos todo. Todo. Siento como que estamos en una ocasión de citas. Ah, sí, no, yo pensé que más bien como ficha de identificación de una historia clínica, pero... Ve cómo cada quien piensa lo que tiene hambre, ¿verdad? Fíjate, mi nombre es Adrián Salama, soy mexicano, nacido aquí en México, mis papás son argentinos. Estudié psicología porque mi papá es psicólogo, mi mamá es psicoterapeuta, ella es médico, pero psicoterapeuta. Y ambos, toda la vida, ¿sabes? Toda la vida siempre fue como este proceso de verlos trabajar. Pues al final son inmigrantes, llegaron a México, yo era la única familia, luego nació mi hermano. Entonces, como que siempre estuvimos en el trabajo juntos, a todas partes juntos. Entonces, yo tuve mucho contacto con personas en la psicología, psicoterapeutas, y me encantó, ¿sabes? Y además, como que también te van guiando. Yo me acuerdo perfectamente en la escuela que me decían, es que das muy buenos consejos, ¿no? O eres muy bueno escuchando. Y fíjate que, ahorita hablando contigo, me acordé que el libro que más me gustó en toda la primaria se llamaba Momo. ¿Momo? ¿De qué trataba? De Michael Lende. Nunca lo he escuchado. Uf, es un libro precioso de Michael Lende, un autor alemán, que habla de una chica que todo el tiempo se dedicaba a escuchar. Ok. Entonces, la gente iba con ella a contarle sus problemas y a escucharlas. Y ella escuchaba y escuchaba y así juraba a la gente. Entonces, me acuerdo que ese libro como que impactó en mí, porque yo decía, bueno, ¿quién hace esto, no? Y lo platicé a mi mamá y mi mamá y me decía, ah, pues te da preguntas, hacemos eso, escuchamos. Entonces, cuando terminó la preparatoria, pues ya, dije, área 4, ¿no? Humanidades, me voy a estudiar psicología. Y ahí es una parte muy interesante. Yo estaba entre medicina y psicología. ¿Por tus papás? Por mis papás. Este, y ganó psicología por flojo. ¿Por el tiempo de duración de la carrera? Por flojo. Qué bueno. Porque dije, híjoles, meto medicina, son tantos años. Tenía, tenía, justo mi mamá tenía muchos amigos médicos y uno de ellos me dijo, ven, ¿a qué quieres estudiar? Dije, yo creo que ginecología suena bien, porque pues niño prepo pervertido. Dije, ah, pues ginecología, ¿no? Para estar viendo chicas. Y me dijo, vente un día al consultorio. Y entonces me empezó a, o sea, yo empecé a ver a las personas que estaban ahí y yo decía, ¿y dónde están las modelos, no? O sea, yo juraba, ya sabes, niño idiota. O sea, cuando estás en la prepa como que estás tú idiota. Entonces, me dice, te invito a una cirugía para que veas cómo es una cirugía. Él estaba en un hospital que es escuela, hospital escuela. No me acuerdo cuál era. Y cuando vi el bisturí entrar en el vientre de la chica, fue como de, ok, no es para mí esto. Y decidí psicología. Ok. Oye, y antes de eso, ¿ahora estás casado? Estoy casado por segunda vez. Tienes dos hijos, bueno, tres. Tres. Tres hijos. Y dices que estudiaste, ¿dónde estudiaste psicología? Mira, empecé psicología en la UFRAM, Universidad Franco-Mexicana. Ajá. Pero por cuestiones de mal portado. Ajá. Es un tema muy largo, la verdad es que... Cuéntalo, cuéntalo. Te vamos al chisme, ¿no? Te vamos al chisme como a mí. Estaba justamente en esta escuela y estábamos, es una escuela chiquita de la Salle, que está ahí en lo más verde, es justamente, gran escuela, honestamente, muy buenos maestros, la prefecta hermosa, siempre me apoyó, porque yo era de esos niños que todo el tiempo, es un tipo delincuente, ¿sabes? Todo el tiempo estaba yo jodiendo a los maestros, porque a mí sí me gustaba leer, entonces los exponía. Y un día, por alguna razón, al rector de esta escuela se le ocurre pasar a los de psicología a una prepa de la Salle. Pero por instalaciones. Por instalaciones. Pero tampoco estaba llena la universidad, o sea, honestamente, Ufram, se la jalaron, ¿no? Entonces, nos pasan a una prepa, y yo tenía muchos amigos de otras carreras, de, ya sabes, derecho, mercadotecnia, administración, eran muy buenos amigos míos. Entonces, de pronto ya no los puedes tener. Y estás en una prepa. Y en la prepa te decían las directoras que no te podías agarrar de la mano con tu novia en la universidad, que no te podías besar con tu novia porque dabas un mal ejemplo. Entonces, para mí empezó a ser como un, ah, sí, ahora lo hago. Ahora lo hago más, ¿no? Entonces, ya sabes, empezó a ser un, hasta que me invitaron amablemente a retirarme, ¿no? Me dijeron, mira, tal vez esta universidad no es para ti, ¿qué tal que el próximo año no te inscribes? Me regresaron todo mi dinero. Yo estaba yo en sexto semestre. No, sexto, sí, eran cuatrimestres, sexto cuatrimestre. Ok. Y me corrieron. ¿Ibas a la mitad? Iba a la mitad de la carrera y me corrieron. Y no... Y me dieron todo mi dinero de vuelta. O sea, todo lo que habías invertido, esos seis, pero no te validaron esos seis, o sea, sí. Todo validado. Me dijeron, aquí está tu dinero. Mira, la verdad es que no quiero los problemas. Bye. Acepté. Me fui. Y ya tenía dinero, ¿no? Estaba chido. Y entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Termina ya de una vez la carrera en nuestra universidad para que ya hagas la maestría. Y yo siempre, mi intención nunca fue ser solamente psicólogo. Yo quería ser psicoterapeuta. Mi intención siempre fue esa. Y estaba ya en la carrera, cuando me corrieron, dije, bueno, pódeme a filosofía. Ok. Pero sería volver a empezar. Sí. Y mi mamá me dijo, ay, no, no vuelvas a empezar. Ya estás a la mitad, termina la carrera. Entonces, estudio en la Universidad Gestalt, que es la universidad de mis papás. Y estuvo padre. Era un sistema abierto en ese momento. Porque no teníamos, era como que te daban como un manual. Estudiabas y llegabas a hacer exámenes. Eso es todo tu trabajo. Pues era muy padre, muy fácil para mí. Me encantaba leer. Y empiezo justamente a ver lo de la maestría. Termino la carrera de psicología. Me meto automáticamente. Ni hice mi graduación. El semestre empezaba una semana después de que me había terminado yo la carrera. Entonces ya ni fui a mi graduación por seguir a la maestría. Ok. Ella hice la maestría. Esa maestría en donde ahí mismo, en la Universidad Gestalt. Yo todo lo hice en la Universidad de mis papás. Y mucha gente me critica eso. Muchas personas dicen, es que eso es fraude y no sé qué. Y ahí es donde yo pregunto, claro, desde una percepción de alguien flojo, y de alguien que seguramente tus papás son medio delincuentes, claro, tus papás te van a ayudar. Pero cuando vienes de papás académicos, mi papá siempre ha sido maestro, mi mamá siempre fue maestra como médico, siempre fue maestro. Son mucho más exigentes, ¿sabes? Ok. Entonces para ellos era un oficio esto, para ellos era como tienes que aprender bien. Y los maestros que estaban alrededor, que daban las clases, pues eran como de, ah, ¿eres hijo de Héctor? Hola. Era mucho más difícil. Incluso yo no saqué el, 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 ¿cómo se llama? Ay, cuando saques la mejor calificación. El primer lugar. Dí eso, eso. La distinción, porque mi mamá fue la que me puso el ocho. Ah, ok. La verdad es que también yo era un desastre, ¿no? Entonces un día nos fuimos de farra, todos los cuates de la maestría. Era viernes a hoy domingo, o sea, era intensiva. Y justamente el domingo llegamos en vivo. Llegamos cinco amigos y llegamos en vivo a la maestría. Mi mamá se dio cuenta que yo había llegado en vivo y dijo, examen en este momento. Obviamente fracasé en ese examen y por eso no saqué la distinción. ¿Y cuántos años fueron de la maestría? La maestría en esa época eran tres años. Ok. Y tenías que hacer sí o sí 100 horas de terapia. Ok. Supervisada. Y tenías que hacer 21 horas de terapia también supervisada. Ok. ¿A qué me refiero? Una de esas 100 horas de tomar terapia tú. Ok. Con un asesor didáctico. Esto es una persona que no solamente te da terapia, sino que además te explica qué ejercicio estás haciendo. Ok. Que es como se hace en Alemania. Así se aprende en Alemania a hacer justamente la psicoterapia. Y las 21 supervisiones, que esas haces con ya un supervisor académico, que son brutales. Ok. O sea, cuando tú haces una supervisión, yo supongo que como médico también lo viviste. O sea, porque no es amable. Sí, para el paciente. Para ti. No. Bueno, que te esté... Bueno, yo creo que más para el paciente, ¿no? Lo que pasa es que en psicoterapia, a menos que sea en cámara de GESEL, lo que hacíamos era tomabas la terapia, la grababas en audio. Ok. La tenías que transcribir, o sea, volver a escuchar tu terapia, la transcribes y la presentas. Ah, ya, ya, ya. O sea, no está... Yo mira lo que es no saber. Yo hubiera imaginado que estaban los dos psicólogos en la misma habitación. Es muy violento eso. Sí. Sí, sería como muy violento. Pero sí, en cámara de GESEL, si trabajas así, tú le das la terapia a la persona y en cámara de GESEL, los demás están escuchando y a veces te ponen un chichero, a veces no. Pero terminando, está la ronda de supervisión y, bueno, te equivocaste en todo. Ok. Lo cual está muy bonito porque la idea justamente de esto es romper el ego del terapeuta. Eso es lo más importante, romper el ego del terapeuta. Tú como terapeuta tienes que aprender que solamente eres un facilitador de procesos, un acompañante, no eres un consejero, no eres un orientador, no vienes a salvarle la vida, porque mucha gente agarra eso. Ay, no, y más los médicos y la gente. Es que hashtag salvando... Ay, como me caen gordos los estudiantes y todos los que ponen en sus Instagram stories o en sus historias, más los semestros. Te juro, mira, yo, amigo, era igual que tú en la universidad y desde antes de que no es cierto, en tal página dice esto. Sí. Pero sí puedo, y si era chingaquedito con los que, eso lo comentaba, no recuerdo dónde, pero también en los videos lo he dicho, que a mí me molesta mucho la gente que cree que sabe, pero es pendeja y que aparte engaña a los demás. Entonces justamente de compra mi proteína, toma mi agua alcalina, toma mi ayahuasca, pero me molesta. Entonces los expongo. Sin embargo, algo que nunca hice fue eso. O sea, yo nunca me autodenominé doctor porque yo genuinamente decía, güey, es que no soy doctor, no he acabado la carrera. Médico en formación. No, no eres médico en formación. Médico en formación es el residente que ya es médico y que se está formando en la especialidad. O esto que decías, hashtag salvando vidas, hashtag. Eso me molestaba y nunca, nunca lo hice. Ni siquiera en el internaut me era, me molestaba mucho eso. Se decía, no, o sea, ¿por qué tú no estás haciendo eso? O que se metían a la cirugía y nada más estaban ahí viendo y ni operaban. Y aquí en cirugía, aquí saliendo de una apendicectomía. Ay, no sea ridículo, por favor. Pero bueno, hay muchos que sí se agarran de esto, de los profesiones de la salud. Y yo creo que en general cualquier profesión, ¿no? Pero más estas que tienen un contacto directo con el ser humano, de pronto sí pueden tomarse este papel de héroe. Sí, mire, fíjate que hay una frase que me gusta. Bueno, es una palabra que se llama broncemia. ¿Qué significa? Que justamente es esta idea en donde tú crees que estás hecho de bronce, que ya no te puedes equivocar. Ah, no, malo. Que ya hay un busto de ti en alguna parte y ya eres perfecto, ¿no? Y la realidad es que somos seres humanos. Y si algo te enseña la psicoterapia, es que no solamente te vas a equivocar, sino que está bien hacerlo. Ok. Y que lo importante en la psicoterapia es seguir supervisándose. Ok. Yo tengo ya 20 años dando de psicoterapia, pero de estos 20 años te podría decir que tengo 27 años o 30 años de tomar terapia. Como debe de ser. Y yo sigo tomando terapia. Yo semana con semana sigo tomando terapia porque de no hacerla, entonces puedes empezar a volarte la cabeza, ¿sabes? Puedes empezar a decir, claro, es que yo le salvé la vida. Porque además te lo dicen. Oye, muchas gracias, gracias a ti. Ahora mi vida, mi relación, mi ansiedad. Me iba a quitar la vida, ya no lo hice, ¿sabes? Y si no te mantienes humilde, sí empiezas a querértela. Cosas que me mantienen humilde y la terapia. Claro. Ah, oye, eso entonces rompe un mito o una idea que todo mundo puede tener. Entonces, no cualquier psicólogo puede dar terapia. No. ¿O qué requiere un psicólogo para dar terapia? Mira, en México y creo que en casi casi toda Latinoamérica, la carrera de psicología no está unida a medicina. Lo cual en Estados Unidos, Canadá, Alemania, todos estos lugares, sí. ¿Por qué? Porque al final tú vas a trabajar, la mente no se puede separar del cuerpo. Entonces vas a afectar mente y cuerpo. Como psicólogo aquí en México, no puedes, primera, éticamente, moralmente y legalmente, no puedes dar terapia. No puedes dar acompañamiento, no puedes dar orientación, no puedes dar nada de eso. Porque además existen varios tipos de psicólogos. El más cercano es el psicólogo clínico, que te dice, oye, pero yo en la carrera sí estoy dando terapia, orientación. Sí, pero te están supervisando. Sí, claro. Ah, ok. Entonces no estás dando nada. Realmente estás escuchando a una persona, medio dices algo y alguien te supervisa. Pero sin todo el trabajo detrás de una supervisión, pues es ilegal. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir en la maestría, yo tomé 100 horas de terapia, donde me explicaron cómo era cada técnica. Y ya 100 horas de terapia son un montón. Sí, pues ya son más o menos fácil. Como que 100 entre 24, podría ser cuatro días continuos sin parar, pero si lo dividimos entre ocho horas, serían como, o cuántas horas al día tomas terapia? Una por semana. O sea, 100 semanas. O sea, dos años. Ok. Sí, entonces imagínate, son 100 semanas, ¿no? Más aparte, tienes que tomar cursos. Tienes que estar en talleres. Diplomados. Tienes que estar en diplomados. La misma universidad, la mía, pues hacemos un montón de talleres. Cada año hay como tres o cuatro talleres importantes. Entonces, hay que estar presente. Hay que apoyar al terapeuta. Entonces, tienes que estar ahí como co-terapeuta, que no haces nada más que estar viendo. Entonces, como tal, es un tipo de enseñanza como oficio. Es muy bonito. Que además hay que entender, los terapeutas eran un tipo de secta griega, en donde vivían en los altos de Grecia, en donde vivían veganos, meditaban todo el día, y la gente iba con ellos y se curaba con ellos. ¿Cómo? A través de ser escuchados nada más. Ok. Ellos iban a hablar con el terapeuta, y el terapeuta se quedaba, esto lo dice Filón de Alejandría, es un historiador. Entonces, a mí me gusta mucho esta onda del terapeuta, como esta persona que está trabajada, y le da la paz y la confianza a la otra persona, porque ya estás trabajado. Entonces, creas ese ambiente empático, ¿sabes? Y donde puedes abrir tu corazón. Y aparte, yo también hace un par de... Ya meses escuché una frase que me gustó mucho, para darle a entender a la persona lo que hace un psicólogo, y sobre todo un psicoterapeuta, que es no... Ir con el psicólogo, ir a terapia, no es a que otro te escuche únicamente, para que te comprendas, sino más bien que tú te comprendas a través de la plática con el otro. Eso es más bien lo que hace el facilitador, el psicoterapeuta facilitador, ¿no? Te acabas de decir algo bien bonito, porque hay gente que te dice, yo no creo en la terapia, como si fuera religión. Y yo lo que les digo es, no, lo que pasa es que tienes mucho miedo a que te confronten, sobre todo que confronten tus creencias, porque a eso vas a terapia. Tú cuentas tu vida, y el terapeuta, si está calificado, va a entender qué creencias estás tratando de decir, y las va a empezar a cuestionar. Cuestionarle a una persona sus creencias es cuestionar su identidad propia. Entonces, ahora que tenemos todos estos nuevos movimientos en donde los terapeutas o psicólogos terminan afirmando algo, estamos cometiendo un delito moral, porque el terapeuta al final no puede afirmar nada. Yo no puedo afirmar nada sobre tu vida, porque no vivo tu vida, pero sí puedo prestarte atención, cosa que no mucha gente hace, reconocerte como ser humano, conectar contigo y poner a prueba todas tus creencias. Si una creencia realmente es suficientemente fuerte, va a sostener la prueba ácida, es que yo te la estoy cuestionando. Cuando tú te atreves a abrir tu corazón con un terapeuta, empiezas acercando esfuerzos en tu vida, incluso hasta cuestionarte si lo que estudiaste, si la persona con la que estás, ¿sabes? O incluso te empiezas a cuestionar cosas que ni siquiera sabías que tenías como pensamiento. Decir, o sea, te habías puesto a pensar que siempre pones la mano así y ¿por qué la pones así? O sea, empezar... Yo lo veo como Doctor Strange, como cuando ya entra esta y empieza a ver desde otras dimensiones y desde otras realidades una misma situación y es como, no me había dado cuenta de esto. Oye, sí es cierto. Y entonces te empieza a caer el 20. Entonces, eso es lo padre de la terapia porque muchos dicen, no, es que la única forma de abrir tu cerebro es con la medicina ancestral de la ayahuasca. Ahí no sean ridículos, por favor. Probablemente sí haga algo porque, insisto, hay estudios, se sabe cómo es que funcionan las sustancias que trae la ayahuasca en el cerebro, que es muy parecido a lo de la serotonina, pero es como cuando se meten esteroides para hacer ejercicio. O sea, sí se ponen así mamados, pero cuando se va el efecto, ¡fum! Cosa distinta cuando vas al gimnasio y ya entrenas, sabes cómo hacer los ejercicios y ya tienes esa fortaleza. Lo mismo creo que es con la terapia. O sea, para mí ir con el psicólogo y ir a terapia es como ir al gimnasio, pero no para fortalecer tus músculos, sino tus pensamientos. Fíjate qué interesante, ¿no? El trabajo del psicoterapeuta que tiene que estar supervisado, que tiene que tener colegas con los que pueda platicar de estos temas, es una rama muy amplia. Y sí, obviamente, existen especialidades, ¿no? Pero nunca acabas de estudiar. Porque además, no hay un solo ser humano igual a otro. O sea, sí, a lo mejor, médicamente, anatómicamente, somos iguales, pero los mundos y las creaciones es increíble. Entonces, yo mientras más me acerco a la mente humana, más me doy cuenta de que todos vivimos una realidad completamente diferente a la otra y hemos como ido como, no sé cómo llamarlo. ¿Moldeando? Sí, como que tu realidad y la mía empiezan a juntarse, ¿no? Como se hace una amalgama de realidades y por eso se crea la cultura. Ok. Por esta amalgama. Pero de pronto aparece alguien que dice, oye, pues, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y haces un cambio, y haces un cambio incluso social, político. Pero qué interesante, ¿no? Antes justamente la terapia pues la daban los sacerdotes. Ajá. Eran los religiosos quienes daban la terapia y estaban acostumbrados a acompañarte espiritualmente. Y poco a poco nos fuimos alejando de la espiritualidad, ¿no? Y la fuimos prostituyendo a cosas capitalistas, obviamente, ¿no? Como esto que dices de la ayahuasca, a mí me llama mucho la atención. No, a la Virgen de Guadalupe en el piso del Metro Hidalgo. Es que ahí, ahí está Dios en la cara de la tortilla quemada. Ahí está Dios. Me voy a arrodillar ante la banqueta donde se formó la Virgen de Guadalupe. Ahí me voy a arrodillar. Pero ve que interesante, ¿no? La necesidad del ser humano de alabar algo. Y es porque ancestralmente 150 mil años lo hemos hecho. Desde que empezó a aparecer la escritura, es más, desde los mismos sepulcros que se han hecho y se han encontrado de personas de 100 mil años, hay un tipo de alabo a los dioses. Y esto hablamos de una espiritualidad primaria, ¿no? Conforme vamos avanzando, entendemos que hay un solo Dios. ¿Y luego qué pasa? Pues bueno, volvemos a caer, ¿no? A este oscurantismo espiritual. Entonces, de lo que era el sacerdote o que era el religioso, el chamán también, pues pasamos al psicoterapeuta como chamán laico, como sacerdote laico, ¿sabes? Para apoyar justamente la parte emocional. Ahora, preguntaría, Mónica, ¿por qué las emociones joden tanto, no? O sea, ¿no sería mejor que el ser humano fuera racional y ya? Y la realidad es que las emociones son una brújula maravillosa que te ayuda a entender a dónde ir en tu mapa de vida. Sí, claro. Es como cuando te da miedo. O sea, el miedo te puede alejar de ciertas cosas y por eso hay que saber canalizar esas emociones, ¿no? Tal vez la alegría, la euforia que te da algo, pueda que digas, esto me va a llevar a estas decisiones o a estas otras, pero hay que justamente hacer un análisis de si esas emociones a lo que te llevan es algo que te convenga, ¿no? Más allá de que si es bueno o malo, porque no hay cosas buenas ni malas, sino cosas que te convengan y que realmente estés tú convencido de ir por ese camino. Yo me iría más al tema correcto e incorrecto. Ok. ¿Sabes? Porque creo que, como bien dices, si lo vemos como bueno y malo, empezamos con las partes ya morales y empezamos con la parte de si Dios, ¿sabes? Es como temas mucho más filosóficos, pero ¿es correcto o es incorrecto? ¿No? El tener una relación con una persona para usar a esa persona y satisfacer mi placer es correcto, tal vez correcto para mí, pero no para otra persona. Entonces se vuelve a algo incorrecto. Entonces justamente lo que te ayuda a la psicoterapia es empezar a hacerte estos cuestionamientos y todo el tiempo estar analizándolo todo. ¿No? Este camino es bueno, malo, me hace bien, me hace mal, es correcto, incorrecto, moral y moral. Son muchos, muchos pensamientos. Y conforme vas escuchando gente, pues vas escuchando que todos los seres humanos estamos rotos de cierta manera. ¿Sabes? Yo he atendido personas que han sido abusadoras y es muy interesante cuando ya empiezas a rascar porque son abusadoras, pues es que fueron abusados. Y si te vas atrás, seguramente también los papás y los abuelos y los bisabuelos y dices, bueno, ¿dónde empieza el problema y dónde puede terminar? Y termina justamente cuando tú sanas, cuando tú puedes por fin decir, se acabó, ya no voy a cargar con esto y no lo voy a repetir con mis hijos. En ese momento estás parando algo que se llama neurosis generacional, donde por fin le pones un alto a todo ese dolor y dices, a partir de ahora se acabó. Y entonces, imagínate el cambio que estás logrando históricamente donde tú estás sanando antepasados y estás sanando a los que vienen también. Por eso es tan importante la terapia. Sí, porque al final no solamente te puedes sanar tú, sino también a otras personas indirectamente. Aunque recuerden que cada quien es responsable de su propia salud, incluyendo la mental. Oye, ¿y qué es esto? ¿A qué se refiere la gente, los psicólogos cuando dicen es que hay diferentes enfoques de la psicoterapia? ¿A qué se refiere un enfoque con la psicoterapia? Fíjate qué interesante, todo nace con Freud. Todo nace con Freud. Freud era médico neurólogo y él estaba trabajando en un sanatorio en donde, pues imagínate la época, las mujeres sumamente violentadas, un machismo terrible, una época victoriana, entonces había demasiada neurosis y se le conocía como histrionismo. Y para las personas que les guste la parte de etimologías, pues histriónico viene de histero, que significa útero. Entonces histrionismo es como que traes el utero inflamado. O como las señoras histéricas que decían, es que esa une, pues quítenle, le falta que le pongan su LP, su inyección de LP. Ajá, y ve que interesante, ¿no? Cómo se asocia ya el, vamos a llamarlo, el problema sexual, que Freud siempre hablaba de esta parte de la libido, todo esto, el problema sexual con los problemas mentales. Entonces, él empieza a hacer una gran reflexión sobre, pues, qué está ocurriendo y empieza a descubrir después de estar con Charcot y con todos estos grandes hipnotistas, se empieza a dar cuenta, la realidad es que dicen por ahí los malas lenguas que Freud era muy fóbico, entonces no le gustaba estar frente a frente. Ok. Entonces lo que hacía es que los acostaba para ya no, para ya no verlos y que no lo vean a él. Entonces empezó a darse cuenta que con la asociación libre la gente empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y se liberaban. Ya, ya expresó, ya fue escuchada o escuchado. Terminaba la sesión, bueno, pues te puedes retirar, ¿no? Después llegan, obviamente, pues empiezan a decir, a ver, esto está muy interesante, pero, ¿por qué no de frente, no? Entonces, los mismos médicos de la corriente psicoanalista empiezan a hacer cambios. Adler, Jung, Perls, incluso Perls es el creador de la gestalt, psicoterapia gestalt, pero también aparecen otros que son en esa misma, más o menos en esa misma época, aparecen también los rogerianos, los de Maslow, los humanistas, ¿no? Entonces tienes psicoanálisis como una corriente, luego aparece otra corriente que son los humanistas y luego aparecen los cognitivos conductuales, ¿no? Skinner, el primer cognitista conductual así como, como ya en serio, ya en forma, ¿no? Teníamos a Pavlov antes, y hay una cosa muy interesante, en la carrera de psicología te enseñan que Pavlov enseñó a sus perros a babear cada vez con una campanita, lo que nunca te dicen es que eso solamente funcionaba si estaba Pavlov solo con los perros, pero en cuanto Pavlov quiso enseñar lo mismo y trajo más gente, los perros no hicieron el babeo, porque cambió el contexto. Entonces, la importancia de estar en el momento correcto, exacto, el contexto. Entonces, tienes tres corrientes muy importantes, luego aparece una cuarta, que es la parte de la psicología transpersonal, que ya está como un poquito más intensa, más de vidas pasadas y sistemas y rarita, ¿no? No voy a demeritarla, tampoco la conozco así al 100%, pero sí te puedo decir, es como que la última que salió. Entonces, viene psicoanálisis, todo mundo es psicoanalista, ¿no? Porque era lo único que había. Después viene humanismo, todo mundo, es más o menos los 60's, imagínate, entonces, todo mundo es hippie, el LSD está a su voz, en su forma. Entonces, Rogers crea estas terapias, Rogers era cristiano, entonces tenía estas ondas de las terapias en donde eran grupos, tú hablabas y la gente se curaba, ¿no? Obviamente, después doblea todo este tipo de cosas que vienen más o menos de la época, 1930, 1960. Te digo que los cognitivos conductuales empiezan a meterse fuerte Albert Ellis es uno de ellos, ¿no? Que es americano y se empieza a dar cuenta que los seres humanos cuando procesamos la información es la época de las computadoras, también hay que recordar esto. Viene toda esta parte de la ciberpsicología, ¿no? Donde quieren, a ver, el cerebro humano es como las computadoras, entonces, seguramente se parecen, seguramente podemos hacer algo que se parezca y se empiezan a dar cuenta que hay muchos sesgos cognitivos. ¿Qué son sesgos cognitivos? Es la forma en como tu cerebro percibe la realidad, que puede ser disminuido, ¿no? Algo te pasa y dices, ay, no fue tan grave, cuando sí fue grave, puede ser exagerado, ay, ¿sabes? Fue algo chiquito y tú dices, no, fue enorme, ¿no? Puedes incluso negar la realidad, este, puedes difuminar la realidad, se empieza a dar cuenta de esto, ¿sabes? Y dice, a ver, ¿por qué pasa esto con la gente? Y empiezan a estudiar y se dan cuenta que tenemos muchos sesgos cognitivos, que son como las famosas falacias lógicas, ¿no? En todo este proceso, pues empiezan, como, es una época difícil, viene la gran depresión americana, la gente no puede pagar, pues te estás peleando por los clientes, ¿no? Entonces, los psicólogos de un lado, los cognitivos del otro, los humanistas de este, ¿no? Luego, los transpersonales, todo el mundo está peleando, el pequeño grupo de gente que sí quiere tomar terapia. Ok. Entonces, es un desastre. Y como buenos seres humanos, siempre estamos compitiendo. Ok. Entonces, en vez de decir, oigan, qué padre que hay tantas corrientes, porque así como hay corrientes, hay humanos. No, 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 la mía es la mejor. Ok. ¿Y por qué es la mejor? Pues porque es americana. Y por ejemplo, si tenemos estudios, pues sí, porque es la que era la más corta, el cognitivo-conductual, era la que más rápido cambiaba la conducta. Ok. Pero eso no significa cambiar a la persona, o sea, la conducta. Sí. Entonces, tú puedes decir, ok, una persona que tiene un problema de alcoholismo, ¿va? Deja de tomar, pero nunca toma terapia y sigue siendo violento, manipulador, mentiroso, pero ya no toma. Y a lo mejor esa, muchas, digo, tú me vas a corregir al tener esa expertis, pero muchas veces una adicción viene como consecuencia de ansiedad, ¿no? Sí, claro. Entonces, a lo mejor ya no lo manifiesta esa ansiedad en el alcoholismo, pero sí la manifiesta en otras drogas, engolpear a otras personas, entonces no solucionó el problema de base. Entonces, imagínate, tú tienes una persona que ya cambió la conducta, pero sigue siendo lo que se conoce como un borracho seco. O sea, sigue siendo igual y violento, nada más ya no toma. ¿Realmente esa persona cambió? Pues no, cambió la conducta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente hay que ir al fondo y para eso, obviamente un psicoterapeuta debe tener muchas herramientas, ¿no? O sea, sí, claro, si la vida la ves todo el tiempo con un martillo, pues a todo lo que vas a querer agarrar a martillazos, pero si tienes una caja de herramientas hermosa con un montón de herramientas, pues sabrás dónde poner qué. Por eso, yo no solamente me quedé con la gestalt, ¿no? Regresando como a la primera pregunta, yo hice la maestría, terminando la maestría hice un curso de coaching empresarial, porque la verdad, uno mismo de estos me dijo, es que esto es lo nuevo y es la onda y las empresas pagan muy bien y no hay que estar peleándose, dije, ah, pues voy a tomar un curso de coaching empresarial. Es muy básico, ¿no? Son como las preguntas de metas básicas, nada más que ahora eres coach, ¿no? De ahí, me voy a Estados Unidos porque yo quería estudiar adicciones, sobre todo porque muchos de mis pacientes tenían problemas de adicciones, yo dije, yo quiero aprender cómo curar, porque con gestalt es mucho más de ir al pasado y vivir en el presente y la responsabilidad, pero la conducta sigue y es mucho más complicado romper la conducta con solamente una herramienta. Sí. Me voy a Estados Unidos, aprendo justamente en Estados Unidos cognitivo-conductual para trastornos de conducta alimentaria y adicciones, que son lo mismo, ¿no? Nada más unos son con comida y otros son con las sustancias. Y ahí conozco doble A, NA y un montón de modelos, modelo Minnesota, otros modelos que existen para las adicciones. Dije, qué interesante, esto está muy interesante y te lo pagan. Entonces, para poder yo practicar mis, o sea, de los estudios poder practicar, yo tuve que avalar mis estudios de México en Estados Unidos. Entonces, hago la... ¿Dónde estamos juzgando? Bueno, hacemos la validación. La validación, gracias. Hacemos la validación y me otorgan el master. Ok. No, espérate, yo ya tenía mi doctorado. Cuando fuimos a Estados Unidos ya tenía mi doctorado porque a mí me dieron hasta el PhD. Ok. Entonces, a mí me validaron en Estados Unidos y Canadá como PhD y yo no sabía esto pero los seguros a los PhD les pagan casi 400 dólares la hora. Órale. Y entonces, como yo estaba en San Antonio, Texas y en San Antonio, Texas hay mucho latino y muchos de los terapeutas son americanos que no saben español o el español tiene muy malo, la verdad. Entonces, me dijeron, oye, necesitamos que empieces a trabajar aquí con estas personas que son latinas y te pagaban 400 dólares la hora. Órale. Entonces, dije, las adicciones están muy buenas, amigos. Sí, sí conviene. Entonces, hice 3 mil horas de práctica en Estados Unidos porque además allá son un poquito más inteligentes, ¿no? Si tú trabajas grupo y estuviste en el grupo una hora pero eran 10 personas, cuentan 10 horas. O en buen dinero. Entonces, sí, exacto, buen dinero. Entonces, te digo, yo empecé a trabajar eso, entra Donald Trump al poder y nos salimos de Estados Unidos. Ah, porque no quería a los latinos. Pues no y empezó a haber mucha violencia. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la gente en sí es como medio idiota, ¿no? Entonces, son bastante borreguitos y esto incluso hay un estudio muy interesante que lo demuestra. Hay un estudio que se hace en psicología, creo que es Singer, quien hace el estudio psicológico, donde ponen a 8 personas que son parte del estudio y a una novena persona a ver una hoja que tiene 4 líneas. 2 líneas son iguales y las otras 2 no son iguales. Y entonces, las 8 personas dicen la A, la B, la C o la D son iguales. Y entonces, la gente se equivoca a propósito. ¿Cuál crees tú que es el porcentaje de gente que dice están idiotas o qué? Claro que están equivocados. ¿Cuál crees tú que es el porcentaje? De gente que dice que claramente se ve la diferencia. ¿Sabes? Que dice que no son iguales. Que no son iguales. ¿Una? ¿Una de cuántas? Pues una de 10, ¿no? Ok, una de 10. ¿El 25% se atrevió a decir que estaba equivocado el grupo? ¿Sólo el 25%? O sea, 2 de 10. Más o menos. 3, 2 de 10. Imagínate qué importante es lo siguiente. No sé si alguna vez escuchaste de un experimento que se llama Stanford donde se hace una cárcel en Stanford y se trae gente como tú vas a ser policía y tú vas a ser el carcelero. Este estudio se conoce como el Estudio Lucifer porque las personas después de creo que dos o tres semanas se psicotizaron y los carceleros eran súper violentos con los que estaban en la cárcel cuando ni siquiera eran delincuentes pero los trataron peor que delincuentes. ¿Y eso a qué se debe? Se debe al efecto Lucifer que cuando se te da demasiado poder a una persona va a terminar siendo violenta. Solo el 25% no. Yo conozco a uno que tiene 10 millones de seguidores y muy violento. Bueno, ahí tenemos triadas oscuras, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese tema. A lo que me refiero es normalmente en la población solamente el 25% va a querer salirse del estatus quo. El otro 75% va a decir ah, pues así vamos a la izquierda pues vamos todos a la izquierda. ¿A la derecha? Vamos a la derecha. No pasa nada. Oye, está totalmente equivocado. Esto no es cierto. La línea A con la línea B no son iguales pero dice todo mundo que sí, por lo tanto sí. El famoso relativismo moral. Todo es bueno o malo dependiendo de la sociedad. Lo cual dirías pues bueno, entonces Hitler tenía razón. ¿No? Y por eso sabemos que es correcto. Pero sí hubo gente que sí lo apoyaba. Literalmente 75% de la población. Entonces, esto es lo que me llama tan... Por eso me encanta la psicología, ¿sabes? Porque es este estudio de las conductas humanas que no te hace terapeuta. Te hace estudios de la conducta. Sí. Y bueno, justamente... Entonces, para poder dar terapia se necesita esta formación, mínimo una maestría o una especialidad. Sí. ¿Qué diferencia o... Bueno, tal vez la gente sepa cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Pero, ¿cuándo ir con un psicólogo y cuándo ir con un psiquiatra? Yo tengo esta como ley personal que creo que con el psiquiatra se debe de ir cuando tu vida ya es ingobernable. O sea, cuando de verdad ya no funcionas en cualquiera de tu vida. Por personal, profesional, este... social, familiar. Mucha gente después de la pandemia tiene niveles de ansiedad que de verdad son brutales. Ok. Y tal vez no deberíamos estar medicándolos a todos. Pero sí creo que hay personas que deberían ser medicadas que no están siendo medicadas. Y bien lo dijiste tú cuando hablamos de adicciones. En adicciones siempre hablamos de un trastorno dual. No solamente es un problema de adicción. Siempre, bueno, siempre es una mentira. Siete de diez veces, setenta veces, setenta por ciento de las veces tienen un trastorno dual. O sea, ansiedad, depresión, vacío existencial, ¿sabes? que un psiquiatra que sea obviamente que te dé una hora completita, que te escuche, que haga un buen análisis y que tú te abras, porque mucha gente va al psiquiatra, pero con miedo, no dice todo y pues entonces el diagnóstico va a estar... Por eso la importancia de ser empático al momento de dar terapia. Una muy buena forma de acercarse es justo a través de las redes sociales. Que vean... Por eso me da coraje que los doctores pongan a otras personas, digo, con todo respeto aquí a los de Ucrania, pero que pongan a otras personas a hacer contenido para redes sociales. Si la gente quiere ver a la persona, quiere saber cómo es el médico para cuando llegue a la consulta ya sepa con quién se va a dirigir y pueda hacer un match, porque eso termina impactando en el pronóstico y en un adecuado diagnóstico del paciente. Totalmente. Y lo primero, y si están escuchando médicos, aunque sean haters, no importa, si están escuchando médicos, quiten el escritorio de la mitad. Así. Por favor. O sea, no hay nada peor que un psiquiatra que te atiende a través de un escritorio, porque entonces ya hay una barrera terrible, ¿sabes? Y hay algunos que tienen unos escritorios así súper enormes y te sientes como a un kilómetro del... No, la idea es que sientas que esta persona realmente te quiere ayudar. Entonces, cuando tu vida ya no es funcional, sí o sí, te voy a recomendar al psiquiatra. Ahora, nunca vayas con un psicólogo a través. Tienes que ir con un psicoterapeuta. Ah, sí, claro. Sí o sí, tiene que ser psicoterapeuta. Oye, pero es que el gobierno nos está poniendo un psicólogo. el gobierno entonces se supone que ese psicólogo tiene supervisión. Se supone, no lo puedo asegurar. Pero si tú vas a pagarlo de tu propio dinero, lo primero que tienes que hacer es pedirle sus cédulas. Tiene que tener dos. Una de psicología o una rama afín a la psicología, vamos a decir, un médico, claro que puede dar terapia, un médico psiquiatra, claro que puede dar terapia, una persona que a lo mejor sea pedagoga podría ser psicoterapeuta, una persona que sea trabajadora social, claro que puede ser psicoterapeuta y ya, y psicólogos. No, que son los más afines obviamente a la psicoterapeuta. A lo mejor un abogado, pero sí sería como raro, ¿sabes? Como que, ¿qué te metiste? Pero bueno. Vamos entonces, ya tiene la primera licenciatura, bien, tiene su cédula profesional, bien, la segunda tiene que ser una especialidad o maestría, sí o sí, avalada por una, algo gubernamental y tú dirías, sí Adrián, pero a ver, ¿por qué le voy a querer algo gubernamental, una escuela que tiene un avalúo gubernamental? Eso sería como una falacia de autoridad. Yo te diría, bueno, es que al menos sabes que ese programa lo sometieron a otros programas, lo compraron y dijeron, sí, sí pasa, que fue el programa que tuvo mi papá cuando metió el programa de la psicoterapia Gestalt. En México no había nada sobre Gestalt, porque además era muy nuevo, mi papá había estudiado directamente con Laura Perls, la esposa de Fritz Perls, que son los creadores de la Gestalt, llega a México y él con su formación psicoanalítica dice, tengo que hacer académicamente esto, entonces crea un programa académico basado en psicoanálisis, pero con Gestalt y le dice la Secretaría de Educación Pública, no te lo puedo aceptar, porque no hay un solo programa en México que tenga esto. Yo quiero ser el primero. Y entonces mi papá le dice, bueno, pero será el primero y que sea de México, déjame buscar internacionalmente, internacionalmente no había nada tampoco. Entonces, ¿qué hace la SEP? Hace algo muy inteligente, tengo un programa cognitivo-conductual, tengo un programa psicoanalítico, déjame, pues, macharlo a ver, y sí, lo aceptó. Entonces fuimos la primera universidad con la primera maestría en el mundo en psicoterapia Gestalt. Ok. Entonces, esto obviamente pues da un factor de primicia, de vanguardia, ¿no? Más aparte, pues bueno, está la parte académica que tenemos, la parte del rigor científico de mi padre que siempre estuvo muy puesto y te permite tener esta cédula profesional que por lo menos lo único que va a avalar, así ya si dices ya como mínimo, avala que tomaste 121 horas de terapia. Sí. Y ya por lo menos a algo se te habrá pegado. Exacto, ya mínimo algo se te pegó. Ahora hay un estudio muy interesante, lo estaba tratando de buscar ahorita así en PubMed pero ya no lo pude hacer, que es, se hizo un estudio longitudinal de psicoterapeutas con diferentes corrientes y es muy chistoso que uno diría, bueno, con el tiempo el terapeuta se hace mejor. No es cierto. Pues es como el médico. Es muy interesante. Judith, yo también pensaba, seguramente con el tiempo mejoran, ¿no? Longitudinalmente en el estudio lo que demuestra es que hay terapeutas que nacieron para ser terapeutas y que son muy buenos desde el principio y hay unos que pues no nacieron para eso y conforme pasó el tiempo siguen siendo igual de malos. Entonces, mi recomendación para elegir un terapeuta siempre es la misma. Te tiene que caer bien y como bien dices tú, si no haces tú tu propio contenido, si nada más estás poniendo cosas de ahí que sacas de internet y le pones cosas bonitas. Sabías que... Ajá, o sabías que y el estudio y lo que hacen, pues es muy frío. O sea, no estás viendo a la persona y tienes que empatizar. Hay gente que me pone, ¿no? Yo seguro te lo puedo escribir también a ti. Yo jamás idea con esta persona. Pues ni creo que te alcance. Yo contestaba. Pues ni creo que te alcance la verdad. Pero lo que me llama la atención es eso, es en primera, esto no es un aeropuerto, no tienes que andar anunciando nada, ¿no? Y en segunda, si no te caigo bien, pues no pasa nada, no vengas conmigo, pero ve a terapia porque realmente necesitas atención. Sí, para que le vengas a comentar a alguien que ni te hacía en la vida y tú quieras hacerte presente, pues amiga, necesitas atención y la atención te la puede dar un psicoterapeuta. Dejemos de estigmatizar a la salud mental o ver mal cuando alguien te dice oye, ve a terapia y lo toman como una ofensa. Pues no, amigo, al contrario, gracias por sugerírmelo, voy a ir. Oye, uno de los principales diagnósticos por los cuales las personas se acercan al psicólogo es por la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Ok, la ansiedad, según el doctor Damasio, la ansiedad es una emoción, una emoción que está creada en cualquier mamífero para sobrevivir. ¿A qué nos referimos con esto? Tienes tres herramientas, o peleas, o te escapas, o te quedas paralizado. Son las tres herramientas que tu cerebro va a usar. Cuando estas herramientas se activan, la ansiedad es lo que vamos a llamar esa herramienta de supervivencia. ¿Por qué es una emoción? Porque puede funcionar por algo externo a ti o por un pensamiento interno a ti. Entonces, si yo creo que el mundo es un lugar muy peligroso, voy a vivir en ansiedad todo el tiempo. Y la ansiedad es esto, es este proceso donde hay adrenalina, hay cortisol, tu cuerpo todo el tiempo está preparado en hipervigilancia y hay muchísimas personas que no saben que viven ahí en ansiedad. Ahora, imaginemos la historia de una niña que vive en una familia disfuncional donde papá y mamá se la viven peleando, donde la niña observa violencia por parte física del padre hacia la madre, donde observa a la madre llorando, golpeada, ¿sabes? Esta niña, desde chiquito, su cerebro va a empezar a generar todo un proceso de tengo que estar hiperalerta siempre porque si las personas que más amo y siento que son los únicos que me van a cuidar están haciendo este tipo de violencia y me violentan a mí, imagínate como hacer el mundo. Entonces, se llama hipervigilancia y son estas personas que todo el tiempo viven como estresadas, ¿sabes? Y no es por algo exterior, es porque, por desgracia, toda su identidad fue conformada por eso, por este baño constante de adrenalina y cortisol en el cuerpo. Entonces, cuando tú vives así en ese nivel de ansiedad, muchas personas cuando llegan a terapia, pues llegan, es que últimamente se me están durmiendo las manos, si el corazón me late, me despierto en la noche con terrores nocturnos y no sé por qué. ¿Cómo saber que tienes que ir con el médico o con el psicoterapeuta si tienes problemas de sueño? O sea, siempre los psicoterapeutas y los psicólogos sabemos que cualquier enfermedad mental primero se va a hacer vista a través del sueño. o duermes demasiado o duermes muy poco o no descansas. O no descansas, o duermes, pero no descansas. Entonces, cuando tú te das cuenta que el sueño es lo primero que nos demuestra que hay un problema de salud mental, ¿a cuántos mexicanos podríamos diagnosticar ahorita? Sí. ¿Sabes? Y digo, obviamente no quiere decir que no necesariamente porque duermes mal pueda ser ansiedad. Digo, por eso la importancia de ir con un profesional para identificar qué tal si también tu colchón no es el más adecuado o tal vez tu alimentación porque incluso hasta la alimentación puede jugar un papel en cómo descansas y si realmente estás durmiendo o no. Oye, ¿y cuál sería la diferencia entonces entre la ansiedad propiamente como una emoción que es normal tenerla en cualquier ser humano a un trastorno generalizado de ansiedad? Pues justamente como lo dices, cuando ya tienes ansiedad todo el tiempo. Porque sí es normal tener ansiedad manejando y hay ansiedad, tienes que estar alerta. O sea, siempre que tengas que estar como alerta va a haber un poquito de ansiedad. El problema es cuando esto se pasa, cuando ya tu vida es todo el tiempo estar alerta, tu vida todo el tiempo es la sensación de corazón que no puedes respirar, que todo el tiempo te estás peleando con todo mundo. O sea, son personas que podrías decir viven con miedo todo el tiempo y es horrible vivir así honestamente. Entonces, aquí ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad generalizado que obviamente el DSM-5 pues nos dará como los ítems, que yo les recomiendo no lo vayan a buscar. Mejor si quieren hacer así como un inventario, está el inventario de Beck, de ansiedad, que es muy bueno, lo encuentras gratis en internet y ahí te dice cómo está tu ansiedad. Que, ok, te va a servir para entenderte, no para curarte. Sí, ok. Pero y eso sirve, ¿no? A veces entender en cualquier otra condición médica, comprender lo que es la diabetes en alguien que vive con diabetes le va a permitir estar más tranquilo de decir, ah, bueno, sé que esto podría ocurrir, podría no, pero justo, por eso más vale no hacerse ideas e ir con un buen profesional que te explique qué es lo que tienes. A mí eso es lo que me gusta, que las páginas que sí tienen estos inventarios para saber si tienes ansiedad o depresión, todos al final te dicen, por favor, obviamente son páginas que tienen sus propios terapeutas, ¿no? Entonces te recomendamos ir con este, saca este ítem, si quieres lo podemos mandar a un terapeuta para que te contacten. Entonces, esa es la intención, o sea, ya lo mediste, ahora con quién voy, ¿no? Porque de qué sirve que yo sepa que tengo ansiedad y no haga nada. O sea, no va a funcionar para nada. Entonces, justamente el trabajo de la ansiedad es ponernos alertas. ¿Alertas a qué? Eso es justamente lo que hay que analizar. Identificar qué es lo que te lleva a ese estado. Oye, ¿y cuáles serían las banderas rojas de que tengo un trastorno generalizado de ansiedad? Ya nos dijiste, el sueño, ¿no? El sueño es el primero. Hay mucha gente que empieza a comer demasiado y entonces empiezan a confundir la comida con un, más bien, el hambre físico con el hambre emocional. ¿A qué me refiero? Cuando tú comes, tu cerebro empieza a mandar señales, o sea, tu estómago, tu cerebro empieza a mandar señales como de, hey, ya estamos comiendo, ¿no? Todo está tranquilo. Porque hay que pensar que el ser humano no nació en el 2000, ¿no? Nació hace 150 mil años y que ese mismo hardware con el que vinimos hace 150 mil años como Homo Sapiens Sapiens sigue siendo el mismo de hoy. No ha cambiado nada. Y el hecho de que no haya cambiado nada nos lleva a, claro, en las cavernas cuando estábamos ahí que teníamos que ir a matar a un animal, ¿no? El generaba ansiedad, la pelea, el pelear contra otros seres humanos o contra otros animales, había ansiedad. Ya cuando podías sentarte a comer al fuego y comer y descansabas, obviamente eso queda en lo biológico. Entonces, cuando tú comes, es como de, ah, ¿y qué elige la gente cuando se siente con mucha ansiedad? Pues, obviamente, carbohidratos. Sí, no, y aparte tiene una explicación bioquímica, ¿no? Una hormona que se contrapone, por decirlo de manera sencilla, al cortisol, a la adrenalina, es justamente la insulina y la principal fuente para que nosotros liberemos insulina en nuestro cuerpo, en nuestro páncreas, es con los carbohidratos. ¡Qué bonito! No, eso es, y eso explica claramente también por qué, o sea, cuando estás con mucho cortisol, para, una de las mecanismos para tratar de, este, equilibrar, pues, es justamente estar comiendo. De ahí también, viéndolo desde otro punto de vista, que la ansiedad, el no dormir de manera correcta, también perpetúa la resistencia a la insulina. Claro, y mi reina, oye, acabas de decir algo que de verdad yo no sabía, y eso me va a ayudar muchísimo, porque si ya hay resistencia a la insulina, entonces ya la comida no va a funcionar para bajar la ansiedad, por lo tanto, hay más ansiedad, y va a seguir comiendo, y más dulces, y por eso se le está antojé y antojé lo dulce a la persona. Ven como solamente no es hacer dietas, que no. ¿Tienes como decían? Come, come poquito, y come una vez al día. Para que vean como, las personas con obesidad no solamente es por comer mucho, tiene mucho que ver. Tiene mucho, y una sola persona no es capaz, o sea, o sea, el médico solito no va a poder tratar al paciente, tiene que ser un equipo interdisciplinario, nutrición, psicología, el entrenador, el médico. Oye, ¿recuerdas al primer paciente a un caso que te haya dejado marcado que hayas tratado con ansiedad, ya sea el primero, o este caso de decir, esto fue lo que lo llevó a la ansiedad? ¿Quién lo hubiera dicho? Te puedo decir lo que me dio mi ansiedad. A ver, ¿qué te dio a ti ansiedad? En una terapia supervisada, en cámara de GESEL. ¿Qué es la cámara de GESEL? Porque tal vez alguien... Ok, es un cuarto, ¿han visto todas esas series detectives donde está la persona interrogando a otro y hay una persona atrás del video diciendo, oh, seguramente lo romperá pronto. Así. Eso es la cámara de GESEL. Solamente es un video que tiene una sola vista. Entonces, estaba yo supervisando y teníamos una clínica comunitaria donde no se cobraba y la gente venía y quería, ¿no? Entonces, el primer paciente que yo tengo es una señora que venía porque, pues, se sentía muy mal, porque, pues, ya le había cachado al marido, que se estaba teniendo relaciones con el ginecólogo. Y entonces, imagínate yo, mi primer paciente de supervisión, yo no había atendido a nadie y estoy ahí y dice, pues, bueno, este, doctor y yo, No, todavía no soy doctor, muchas gracias, ¿no? Bueno, psicólogo, este, yo vengo aquí con usted porque, pues, es que me cachó mi marido. Y yo, ah, ¿en qué la cachó? Es que nos cachó al ginecólogo y a mí teniendo relaciones. Y yo, ¿cómo? ¿Pero dónde los cachó en su consultorio? En el consultorio. ¿Pero cómo entró o qué? O sea, ¿entró así? Pues, yo creo que yo creo que lo sospechaba, ¿sabes? O sea, como que de pronto así de, tengo que ir al ginecólogo cada mes, es como muy raro, ¿no? Entonces, el marido la cacha, obviamente se golpean con el ginecólogo y, pues, ya, ¿no? Ella viene a terapia porque quiere recuperar su relación con el marido. Fue, lo único que me acuerdo, no me acuerdo ni qué pasó, ni qué pasó, o sea, lo único que me acuerdo es cuando salí de cámara de Hessel y estaba el supervisor, estaban muertos de risa de mi cara. Me decían, es que, por favor, si hubiéramos grabado tu cara, o sea, te quedaste así como de, frío. Oye, ¿y dónde entonces fue que realizaste tu formación? ¿Qué, podríamos decir, como especialista en adicciones, un adictólogo? Se podría llamar adictólogo, pero no, en Estados Unidos es LCDC, que es una licencia en Chemical Dependency. Fue en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos. Entonces, ahí hago mi especialidad en San Antonio College, me hago miembro de NADAC, que es la nacional de todos los que son adictólogos, vamos a llamarlo así, y el TAP, que es la de Texas. Ok. Y cuando se enteran que yo soy mexicano, que yo estoy ayudando personas en una, se llama esta clínica muy importante en Estados Unidos, no voy a decir nombres, este, me dicen, oye, ¿no quieres dar una conferencia nacional? Y yo, ¿cómo que conferencia nacional? Sí, sí, vamos a tener una conferencia nacional en Dallas, vienen de todo Estados Unidos. En ese nombre no se dice acá. No, es cierto. Doble L. Dallas, Texas. Y este, y entonces, voy y doy la conferencia sobre gestalt y adicciones, y bueno, increíble, o sea, fue de, oye, no conocíamos que la gestalt se puede usar para el aquí y ahora trabajar la responsabilidad. Ok. Porque si es muy fácil decir, cambia la conducta y tu responsabilidad y tu vacío existencial, porque si algo, algo sabemos en adicciones es que hay una falta terrible espiritual. Ok. Por eso doble A funciona también. Sí, claro. Y cuando decimos espiritualidad, no nos referimos a una religión, que eso es algo, o sea, si van, van muy pegadas, van pegadas, pero no necesariamente, ¿no? No, no, no es necesario. Al final, tú puedes tener tu Dios personal, ¿no? Como diría Spinoza. Yo sí creo en Dios, ¿no? Yo sí creo en Cristo. Y creo que las personas cuando se meten a una religión, lo que tienes es una comunidad. Lo importante de la religión es la comunidad, ¿no? Por eso en el cristianismo llamamos la comunidad del cuerpo de Cristo. Cada quien es muy importante como en tu cuerpo, cada órgano es sumamente importante, no hay que, no como dices, ah, pues el vaso no sirve para nada, sirve para algo. Entonces, por eso me gusta mucho cuando ya se mete la parte religiosa, que no metemos en psicoterapia. Al final, la psicoterapia es laica, ¿no? Tú te dedicas a lo que sea. Pero sin adicciones hay mucho mejor resultado cuando encuentras en la religión, la comunidad, el perdón, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo que hay algo más en la vida. Que la vida no nomás es lo que tenemos hoy en la tierra, sino que hay algo más. Y entonces, si tú nada más estás aquí como, pues igual me voy a morir y nada más soy un desecho de piel y carne, pues entonces, sabes, YOLO, vive la vida y ya, mátate. Pero cuando crees que tu alma es eterna, como lo creo yo, te cuidas y te cuidas mucho, ¿sabes? Porque sabes que a lo mejor en esta vida no la vas a armar y ¿qué tal la siguiente? Sí. Entonces, mejor voy a dar lo mejor de mí. Y que lo hablábamos hace un par de, hace dos capítulos con Andrea, que la conoces, Andrea Tirado, que ella vive adicción al fentanil y a otras drogas, que eso no es sinónimo de que lo siga consumiendo, simplemente que cuando, ahorita vamos a hablar sobre eso, está en recuperación, la importancia de tener todo, varios pilares para salir adelante de esas adicciones. Y esto me gustaría preguntártelo, ¿qué lleva una persona a una adicción? Mira, entre las teorías, porque son teorías, hay uno que me gusta mucho que es Gabor Mate. ¿Eso qué significa? Gabor Mate es un psicoterapeuta, creo que es neurofisiólogo, no recuerdo muy bien, a lo mejor lo estoy equivocando, pero él, es de las primeras personas que realmente habla profundamente, ya como psicólogo sobre las adicciones, y él cree que está ligada fuertemente al déficit de atención. Ok. Él habla en su libro Hungry Ghosts, Hungry Ghosts, bueno, no me acuerdo el nombre correcto del libro, pero es de Gabor Mate, sobre las personas que se sienten tan vacías y están tan violentadas por la sociedad, que su mente no puede escaparse, piensa en un niño de cinco años, no se puede escapar de su casa, bueno, en México sí pasa, pero no deberían, no puede pelear contra el padre o madre, tampoco se puede quedar paralizado porque lo agarran a golpes, pero ¿qué sí puede hacer? Su atención, dispersarla. Al dispersar la atención, tu cerebro aprende que es una gran manera de evitar la responsabilidad y evitar también el dolor. Conforme vas creciendo, evitando el dolor, estás viviendo una vida altamente sensible, que ahora se conoce como personas altamente sensibles. Entonces, una persona con, con alta sensibilidad, la percepción y las emociones son diferentes. Una persona con adicciones, esto hasta podríamos haberse lo preguntado a Andréa y no lo hice, tú no sientes alegría, tú sientes euforia, ¿sabes? Las cosas son así que increíble. Tú no sientes enojo, tú sientes emputamiento, o sea, lo voy a matar, no sientes miedo, sientes terror, no sientes tristeza, sientes depresión, ¿sabes? No sientes vergüenza, sientes que te mueres, todo se magnifica. Entonces, cuando una emoción sobrepasa los límites físicos, es demasiado incómodo. Eso suena como a alguien border. Pareciera, y hay muchos borders en adicciones. El problema es que como sobrepasa el límite físico la emoción, es muy doloroso para esa persona y si es muy doloroso para la persona y hay que ser honestos, la peor droga que existe a la fecha se llama alcohol y es legal y es prácticamente la primera droga que toda persona adicta va a probar. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de adoración al alcohol y si lo ves, hasta tenemos templos del alcohol, se llaman bares, se llaman antros. No, seguidores del alcohol desde chiquitos. No, yo me fui a una fiesta en la prepa y en la secundaria. Hoy soy el más popular porque tomo alcohol. viejo ridículo. Y fíjate que interesante, en México sobre todo una fiesta infantil sin alcohol es aburrida. Pero entonces, ¿qué están viendo los niños? A papá, a mamá, a los amigos de papá y mamá borrachos, por lo tanto debe ser bueno. Y muchos de ellos ¿qué hacen? Se toman una. ¿Qué pasa? Hasta los papás le aplauden. Bravo, bravo, qué bueno que se tomó. Y esto, qué importante que es lo que acabas de decir. Papás y mamás, si hacen eso, están aumentando en un 50% o que su hijo se vuelva adicto. DIF, márquenle al DIF, a Mariana Rodríguez. Ni funciona. Ni funciona. Pero ve que interesante, ¿no? Porque sí ya está estudiado que los que consumieron alcohol en su infancia, uno de cada, o sea, cinco de cada diez van a terminar en algún tipo de adicción. Por solamente haber probado. Ay, nada más le pusimos así en los labios. Cantito. Eso, eso ya está estudiado y sí genera problemas de adicción. Más vale que lo prueba aquí en la casa que con sus amigos. Sí, o que se vengan a poner borrachos en la casa. Lo único que... Yo soy una mamá moderna como las de, este, chicas pesadas. Así de, yo soy una mamá moderna, tomen aquí. Y lo único que le estás diciendo a esa personita es, no respetes la autoridad. Porque si puedo ponerme hasta el culo en mi casa con mi mamá que sabe que lo estoy haciendo, ¿por qué le voy a hacer caso a la sociedad? No, si la autoridad más grande no le importa, que es la familia, pues obviamente la sociedad menos. Entonces imagínate esto, ¿qué siente una persona altamente sensible? En cuanto toman la primera vez alcohol, rebaja por completo la ansiedad. Obviamente tú lo acabas de decir, tomas alcohol, aumenta insulina, se siente mucho mejor, ya se atreve a hablar, ya se atreve a decir cosas, ya se atreve a hablarle a esa chica o hablarle a ese chico, ya no le da pena bailar. Oye, esta cosa es mágica, si apenas lo tomé y ya me siento así, ¿qué pasa si tomo más? Y algo que estamos encontrando a través de la neurofisiología es que las personas que tienen problemas de alcoholismo no tienen este punto de saciedad que tenemos muchos. donde tomas alcohol y dices, ya me cansé, ya estoy borracho, ya me siento mal. Ya me de la panza. Ajá. O te da sueño. No. Las personas con problemas de alcoholismo que ya estamos empezando a ver que sí tienen un factor genético fuerte, toman y se sienten mejor, toman más, se sienten mucho mejor, toman más, 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 mejor, 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 hasta el punto donde se desconectan. Sí. Entonces, no hay saciedad ¿qué pasa con el cerebro? Sigue tomando, sigue tomando, pum, se desconecta y ahí es donde empiezan a hacer cosas como ¿qué pasó ayer? Sí. No, y suena lógico, digo, porque yo te escuchaba en el podcast con Cris Martel y con Fede Lopo, deberían de invitarme a mí también, amigos, este, que me inviten para, que una cosa es la adicción, digo, otra es la dependencia, otra la tolerancia eh, y yo, yo creo que en algún punto yo rayé hace año y medio en la dependencia de, de, de desconectarme por momentos y es que es lógico, como alguien que vive con ansiedad que en este punto, en esta etapa de mi vida eh, me encuentro pues controlado, creo yo, a comparación con otros momentos eh, es que vives en un estado completo de ansiedad de que algo malo va a suceder que el alcohol al ser un depresor del sistema nervioso central al desactivarlo pues obviamente hace como que te olvides de esa ansiedad entonces empiezas a bajar y a bajar y a bajar y a bajar hasta que pum te desconectas y eso es lo que muchas personas eh, con ansiedad buscamos o buscan desconectarse ya no sentir eso esa sensación de que constantemente va a pasar algo malo y eso es lo que acabas de decir es justamente lo que hace que una persona caiga en adicciones lo que necesita es sentirse normal si eso es lo único que necesita sentirse normal porque hablo de Gabor Maté y el TDA ¿no? el trastorno de déficit de atención porque hay personas que usan las drogas justamente para el TDA usan la marihuana usan los el CBD bueno el CBD no es como tal una droga ¿no? pero no sirve para ahorita vamos a hablar ahorita hablemos de eso pero bueno usan la marihuana porque el THC si se sustituye la el neurotransmisor serotonina y pues te sientes más concentrado pones un poquito más de atención levantas un poquito más la dopamina ¿no? problemas que tienen las personas con TDA la dopamina entonces justamente cuando tú empiezas a sustituir medicamentos las anfetaminas el cristal ese tipo de cosas empiezan a consumir las tachas empiezan a estar más concentrados se sienten mejor dicen oye mira estudio mejor cuando estoy este drogado que cuando estoy normal si tú con un psiquiatra trabajas justamente eso y logras que la persona tome a lo mejor un medicamento para el TDA ya no va a haber necesidad de esto ahora ¿qué haces cuando la persona ni tiene TDA pero si tiene ansiedad pero no hay medicamento que le funcione y tiene problemas de adicción ahí entra Dios como diría AA como tú lo entiendas ¿ok? que es te va a él o ella o como lo quieras llamar te va a recuperar la cordura ¿cómo? poniendo tu vida a sus manos suéltate ajá literal suéltate y actúa correctamente que es actuar correctamente por eso están los grupos de AA donde cuando actúas de una mala manera te lo van a hacer saber y digo si nunca han ido a una junta AA si los digo vayan a ver una junta AA son muy interesantes hay unas muy violentas hay unas muy amorosas depende de lo que grupo quieras ¿no? ok entonces hay que entender que una persona con adicciones si es una persona altamente sensible realmente no es su culpa estar en una adicción porque al final una adicción es una enfermedad mental y como cualquier enfermada requiere de apoyo ¿cuáles serían las banderas rojas? bueno primero ¿cuál es la diferencia entre uno? ¿cuáles son estos pasos? ¿podrías volvernos a explicar entre tolerancia dependencia adicción? muchas personas creen que una persona que le gusta tomar cada fin de semana ya es alcohólico ¿no? hay que entender que toda adicción tiene una regla o vamos a llamarlo un pues sí como pasos ¿no? el primer paso es el uso pues sí usas el alcohol ¿no? nos tomamos una copita está padrísimo no sé qué ah genial no pasó nada pero cuando digamos tú y yo fuimos a tomar y yo me estrellé en el coche ya podemos llamar que hay abuso porque ya hubo un accidente ya hubo un problema con el alcohol pero si yo sigo tomando y sigo abusando hay un punto donde en la mañana voy a requerir tomar alcohol para funcionar ah no entonces yo llegué nada más al abuso amigos no llega la dependencia cuando ya es necesario tomar o consumir la droga para poder funcionar estamos hablando de dependencia ok hay gente que toma todos los días pero pues no su vida está bien entonces estamos hablando de dependencia no puede dejar de tomar pero hay gente que ya está en adicción que es el último paso adicción ya es que hay cuatro o más áreas de tu vida que están destruidos ya es tu familia la que te está diciendo que qué onda contigo ya te peleaste con tu pareja ya tuviste problemas en el trabajo o no fuiste al trabajo este por eso yo digo que no hay bueno esta es una idea mía no hay adicción al cigarro a la nicotina porque yo a la fecha no conozco a alguien que haya dicho ay ayer no llegué a trabajar por estar fumando ok no conozco a nadie que le pase eso sabes que digo no llegan pero a recibir oxígeno amigos muchas veces si pero si te das cuenta es si estás dañando a lo mejor tu parte física pero ya porque se tolera el tabaco pero que tal si el niño porque hay muchos niños con asma pues gracias a los papás que están fumando allá van dos exacto entonces tendrías que analizarlo tuvimos un solo caso en la clínica que yo tuve una clínica hace mucho en donde la señora ya creo que es la única vez en mi vida que he visto una adicción la señora dejaba de comer para comprar cigarros ok entonces ya tenemos un problema el marido se fue porque no soportaba el olor de la señora segundo quemó tres veces su casa por así se le queda y que además sabes de quemar la casa entonces ya tienes tres y tenía problemas de enfisema pulmonar y seguía fumando durísimo cuatro entonces podría ser la única persona que ya hablábamos de una adicción ok pero bueno esos cigarros es de las más difíciles obviamente no fumen pero si por favor no fumen de verdad no trae nada bueno entonces cuando tú ya estás en adicción ya hay cuatro o más áreas de tu vida destruidos ok antes de esto tienes dependencia y hay mucha gente dependiente ok en su gran mayoría hay abuso y uso yo caí en el segundo perdón hay abuso y uso entonces hay que tener muy claro esto porque si no a todo mundo le ande diciendo alcohólico eso de o adicta demerita y entonces hace que la gente no busque ayuda si 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 pasa lo mismo de ay es que soy bipolar ay cállate no sea ridícula ni siquiera eres voluble es que estoy depre no tampoco entonces por favor eso es demeritar de cierta manera bueno no es cierta demeritar a la condición médica y por lo tanto quitarle valor y la importancia porque entonces ya no me atiendo porque ay claro pues si verdad estoy deprimido ay si o cancelar a cualquier persona por cancelarla eso también demerita o sea en las redes si es que ahorita vamos a hablar sobre esa adicción iremos a la cultura woke oye y que hay de esto la marihuana obviamente entonces también genera adicción que hay de esto o que relación hay entre la marihuana y la ansiedad pues la marihuana en muchas personas lo que hace es que reduce la ansiedad ok como también es un depresor al sistema nervioso pues si si va a ayudar a justamente reducir la ansiedad el problema es que solamente por el tiempo que está consumida o sea si yo fumo marihuana pues serán 3-4 horas que no tendré ansiedad si yo consumo por edibles comidas comestibles pues a lo mejor son 8 horas ¿no? el problema justamente es que al no ser algo que puedas dosificar o sea si a mí me duele la cabeza yo sé que 200 miligramos de paracetamol me van a quitar el dolor de la cabeza y siempre van a ser 200 miligramos el problema de la marihuana es que genera mucha tolerancia y que quede muy claro yo soy partidario de que se deberían de legalizar todas las drogas ok porque creo que prohibirlas nunca ha funcionado entonces la marihuana si tiene algunos beneficios ¿no? el problema es que con el tiempo ah y muy claro a partir de los 24 años 21 a 24 años es importante que se empiece a consumir antes va a generar trastornos durísimos en el cerebro sobre todo de memoria aprendizaje y cognición dejen estarse fumando su cigarro de mota exactamente otra razón más por la cual la mota no se debe empezar antes de los 21 años es porque como altera los neurotransmisores de serotonina la serotonina si sirve para un montón de cosas si no para ser feliz sobre todo para el síndrome intestino irritable entonces hay que tener mucho cuidado con las drogas yo no estoy en contra de su uso pero si un uso informado cuando he ido a dar a las escuelas doy conferencias de drogas los papás me dicen pero que les vas a decir y yo les voy a decir la verdad les voy a decir que las drogas se sienten increíble el problema es el después porque si tú le dices a un niño o una niña no es que las drogas son malas y vas a terminar siendo uno de esos de la calle un t por ocho si te dicen tan 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 y luego vive sin drogas las vas a probar por presión social porque las vas a probar que crees que va a pasar no pasó nada malo mira no y aparte siempre este lo prohibido es lo más sabroso entonces si vamos a probarlo entonces yo también digo más allá nunca me lo he cuestionado si deberían o no legalizarse pero y justo porque no sé muchos dicen es que si las si las legalizan o se vuelven libres de libre uso puede bajar la violencia en un país como es México digo y no sé en qué estudios se basen o por qué lo digan pero que lo decidan los expertos como Adrián que es adictólogo oye y el CBD cuál es la diferencia entre el CBD y la marihuana el CBD es uno de los productos que tiene la planta marihuana que es usted no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama la planta? no me importa cannabis la cannabis tiene justamente CBD parafenos y tiene el THC el THC es la parte psicoactiva que es el tetrahidro delta 9 blablabla eso es justamente lo que hace que tú tengas un tipo de alucinación que no llega a alucinación pero es una planta alucinógena entonces el THC es lo que hace que tengas la parte alucinógena el CBD es solamente la parte canabinoide que si tenemos todos los seres humanos receptores de canabinoides en nuestro cuerpo que naturalmente produces no son necesarios meterlos hay casos extremos en personas con epilepsia que el CBD les ha ayudado a reducir los episodios de epilepsia en esos casos solamente pero ¿qué pasa? como es un producto nuevo y obviamente no está regulado y obviamente dicen que cura todo pues obviamente sí que la artritis que el VIH que la diabetes no sean ridículos y eso sí es que el botecito que les venden trae CBD porque luego traen otras cosas así como el artriking que es muy bueno es natural trae juayjorrey lo que trae son esteroides y por eso a las personas les da síndrome de Cushing oye sí tenemos video de eso oye y entonces tú estás cuando llegan las personas y dicen es que estoy descansando mejor con el CBD ¿qué recomiendas? yo normalmente no les quiero decir nada porque al final la automedicación no estoy recomendada me odio que se automediquen pero mira el efecto placebo hay un estudio muchos estudios que demuestran que el efecto placebo tiende a ser hasta un 50% efectivo incluso me encanta porque hay estudios en medicamentos que han querido salir que no pasan la primera prueba de los placebos que el placebo dio el mismo efecto que la medicina y dijeron no pues ya olvídate el CBD yo creo que es así yo creo que tanto se ha metido en la mercadotecnia en decir que es lo mejor de este mundo que la gente se lo cree y por eso funciona o sea imagínate el poder que tiene la mente yo sé que estas tres gotitas debajo de la lengua tanto tiempo mientras respiro porque tengo que respirar lo único que estás haciendo es meditando con tres gotitas que posiblemente hagan algún tipo de efecto la verdad es que desconozco es como la melatonina digo desconozco porque no soy bioquímico ¿sabes? entonces no sé si realmente en el estómago realmente va a llegar el CBD no lo sé sí puede ser un efecto placebo y lo que yo siempre les cuestiono a las personas que dicen es que yo necesito fumar un cigarro antes me iré a dormir o una copita de vino o un churro de marihuana y porque los o sea más allá de que esté bien o mal porque los necesites es que si no no puedo dormir y entonces ¿por qué no puedes dormir? exactamente ah y entonces justo yo les cuestioné es ¿no te habías puesto a pensar que no será más bien que a lo mejor lo que tienes esa ansiedad y no sería mejor en vez de estarte tomando una sustancia para conseguir el sueño ver la raíz de ese problema pero es que ahí tenemos la cultura del fast forward ajá de conseguirlo rápido tiene que ser rápido tiene que ser con un solo clic entonces ¿qué quiero? prefiero el CBD ¿qué digo? si lo quieres consumir aviéntate tu dinero ¿no? los buenos son carísimos entonces pues bueno aviéntate tu dinero no pasa nada pero ¿por qué no? mejor dedicarte a entender por qué lo necesitas como bien lo dijiste tú o sea dejemos de querer curarlo todo con pastillas que obviamente esto está impulsado por mercadotecnia las medicinas son millonarias entonces claro mientras todo querramos conseguir por medicamento pues vamos a seguir pues idolatrando el medicamento ojo no quiere decir que no funcione el medicamento porque la gente tiende a polarizar o es bueno o es malo no sean ridículos por favor o sea el negocio de las farmacéuticas pues si es un negocio pues de dónde creen que se patrocinan los estudios o creen que o a cómo le pagan a los científicos cómo le pagan necesita hacer un negocio para que sea rentable y eso no quiere decir que las medicinas sean malas o no funcionen evidente que las personas que se quejan del capitalismo ¿no? porque porque deberían las farmacias son personas que simplemente no entienden cómo funciona el capitalismo ¿no? porque si tú aprendieras a usar el capitalismo a tu favor te darías cuenta que es lo único que ha sacado a tanta humanidad de la pobreza cuando lo sabes usar ahora te puedes hundir en la pobreza también si no sabes usar el capitalismo pero es como una herramienta al final y bien lo dijiste tú sí claro Big Pharma claro que necesita estar haciendo mucho dinero con todo esto porque los estudios son carísimos o sea a ustedes no se les vaya a ocurrir irse a Estados Unidos a enfermar porque de verdad se acabó tu vida la gente o sea se quejan del sistema de salud aquí de México pero no conocen Estados Unidos bueno yo tampoco directamente pero los pacientes luego de videoconsultas sí me dicen yo ay no si está bien caro mejor aquí en México oye hace rato decías quieren todo a un clic con un clic obtener todo ¿hay adicción a las redes sociales? muchísima es una nueva adicción y que provoca o que daño le puede provocar a las redes sociales a la salud mental pues mira solamente en los estudios así que han salido desde el 2016 para la fecha con que tú pases más de una hora más de una hora al día en redes sociales aumentas siete veces las posibilidades de una depresión y ansiedad solo una hora más o sea haz de cuenta una hora un minuto siete veces más depresión y ansiedad ¿y a qué se atribuye esto? a la comparación los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir en grupos tan grandes el máximo grupo son 150 personas las polis las famosas polis en Grecia eran mil quinientas tres mil personas cinco mil más grande hoy estamos son cinco mil literalmente es una cuadra ¿sabes? y eso es lo que lo hace tan difícil para nuestro cerebro que no está acostumbrado y no nos hemos adaptado a lo que ocurrió entonces ¿qué pasa con el cerebro? es demasiada gente te estás comparando pero antes tú te comparabas con tu salón de clases ahora te comparas con todo el mundo con las Kardashian con todos con Inel Conde con Taylor Sweet con Luis Miguel oye ¿y cómo es que afectan? bueno ya nos decías provoca más ansiedad ¿y qué otros efectos tienen las redes sociales con la salud mental? pues una es mucha gente lo último que ve antes de dormir y lo primero que ve al despertar es justamente redes sociales TikTok que le llaman el Whatsapp ese es justamente entonces si tú lo primero que haces es estar pendiente de otros y lo último que haces es estar pendiente de otros entonces no estás pendiente de ti y al no estar pendiente de ti te vas a enfermar ¿por qué te vas a enfermar? porque lo primero y más importante en este mundo eres tú pero eso es egoísmo el egoísmo es muy sano lo que es insano es el egotismo que es cuando pasas por encima del otro para estar bien tú lo que hacen algunos youtubers sí ahorita vamos a hablar sobre eso oye entonces qué bueno que dice esta frase del egoísmo de eso lo aprendí también cuando fui a terapia una de las tantas veces que he ido a terapia con el psiquiatra que me decían pero no está nada mal ser egoísta está bien primero piensa en ti porque ya lo dice nuestro señor cómo vas a amar a alguien más si no te amas a ti primero bueno que también es una frase de Drag Race México y de Drag Race en general cómo vas a amar a otros si primero no te amas a ti oye y eso es cierto compártanselo a su abuelita o a su mamá porque ay voy a ver un whatsapp le voy a mandar whatsapp y ahí están mandando en las mañanas lo primero las tías piolines puros piolines y los otros en twitter y los otros en tiktok entonces por favor de hecho una de las recomendaciones como medida de higiene de sueño para mejorar el sueño justamente y descanses de mejor manera es que unos 30 60 minutos antes no estés ni en el celular ni en la televisión ni en la computadora porque toda esa luz hace que tus neuronas creen que ay es de día tengo que estar despierto y entonces no puedes descansar entonces por favor dejen una hora antes mínimo 30 minutos la luz todo acostaditos que otras medidas de higiene de sueño tú recomendarías una también muy importante la temperatura del cuarto o sea si es un cuarto muy frío si es importante que tengas con que taparte porque si el frío si no o sea si es demasiado caliente no vas a poder dormir bien si es demasiado frío no vas a poder dormir bien ahora hay un estudio que con esto de los cambios de horario que nos quitaban una hora luego nos agravaban una hora hay un estudio mundial muy interesante que cuando nos quitan una hora aumentan 24% los infartos en el mundo y cuando nos regalan una hora disminuyen 24% conviene descansar es lo importante del descanso ahora mínimo mínimo como adultos son 7 horas mínimo porque bien lo dijiste estás una hora viendo el celular ya me voy a dormir o te duermes con la televisión en lo que tú alcanzas a dormirte ya pasó una hora y entonces si tu mínimo eran 7 horas ahora estás durmiendo 6 horas ese ya es el mínimo fisiológico para sobrevivir por eso decimos 7 porque sabemos que no van a tener higiene otra es escriban antes de dormir si tú tienes un cuadernito al lado tuyo y lo piensas a escribir es muchísimo mejor porque ya descargaste la información en un cuaderno y puedes dormir mucho más tranquilo esto se conoce como bitácora emocional o el famoso querido de diario como el de mi betilafea por eso dormía tan bien y literalmente por eso duermes mejor porque ya descargaste tu mente ya no tienes que estar pensando en eso y si puedes y es factible para ti ponerte un antifaz que evite por completo cualquier luz voy a comprar uno de esos amigos porque fíjate que en la recámara te la voy a enseñar este teníamos nada más persianas pero no teníamos el blackout si te comenté que se mete el calor un buen y ahora hay mucho calor y ahora por eso no se puede descansar pero cuando voy a hoteles y el blackout es real así completamente descanso súper bien o sea es una realidad a qué nos referimos que esté completamente oscuro el cuarto y si te puedes poner audífonos para tapones de oídos mejor todavía voy a ir ahorita a comprar literalmente tendrías que encontrarte en una apagar tus sentidos sabes lo más que puedas el colchón también es muy importante el colchón tiene que ser un colchón que de preferencia no tenga más de 10 años y para que no de preferencia no es tan importante como taparte bien los ojos y los oídos ahora si eres mamá o papá y tienes hijos taparte los oídos posiblemente no sea tan bueno tratar de que la mascota no duerma en la cama porque si no entonces no vas a poder descansar de manera correcta tener un mismo horario en el que te vayas a dormir y te vayas a despertar aunque te hayas desvelado una noche antes tratar de despertarte al día siguiente como normalmente te despiertas hay que tener cuidado con eso porque mucha gente dice bueno me desvelé tres días ya me aviento un sueño de 14, 15 horas no funciona para nada no vale la pena se la traigo atrasada amigo mejor aplícate la otra las sustancias o sea por ejemplo la cafeína yo si después de las 4 de la tarde si tomo café tiene que ser a fuerza descafeinado y bueno en general yo el único momento donde tomo café normal es o muy temprano o antes de hacer ejercicio para que justamente es un muy buen preentren entonces me ayuda ahí a soportar y mala noticia las personas que toman alcohol para poder dormir no están descansando que el alcohol no ayuda a descansar todo lo contrario y tampoco la marihuana hay un estudio que ya demuestra que fumar marihuana para dormir no funciona para dormir o sea te duermes pero no descansas ay amigos yo fíjate que nunca he probado bueno solamente una vez en el 2013 probé la marihuana y fue en una manzana que me dieron pero ni sentí nada o sea nada más me sentí como un poco más contento ok pero como estaba tomando alcohol pues no sé si realmente habrá sido por la marihuana o la suma de ambas pero ahí nunca me ha llamado la atención ah pero eso sí el alcohol entonces qué bueno que ya le bajé oye y qué consejos volviendo a lo de las redes sociales qué consejos le darías a las personas para cuidar su salud mental en las redes sociales ay es que yo quiero ser como Domelipa es que yo como Rod Contreras es que yo como la chingo amiga es que a Dalas lo odio y se apasionan y otros youtubers o bueno tanto redes sociales para los que crean contenido como los que no crean contenido no sé si viste perdón que hace hay una página que se llama prófugos del ácido fólico me encanta a mí también pero a veces sí se pasan sí ¿por qué? porque porque ellos también son prófugos del ácido fólico no a lo que voy todos hemos sido prófugos del ácido fólico a lo que voy es que a veces uno habla y sí va a sonar muy guay no sé cómo decirlo postearon un tweet de una chava que decía es que nosotros los creadores de contenido deberíamos de tener así como hay psicólogos para médicos en la pandemia también debería de haber psicólogos para creadores de contenido y de primera instancia para quien no crea contenido dice ay no mames ahora sus problemas de verdad que sí o sea lo digo porque yo hace un año lo he expresado estaba cayendo en burnout de que ya no me venían las ideas de que estaba muy ansioso mismo chingo amiga ha ocurrido cuando tuvo esta cuestión emocional entonces qué consejos les darías a un creador de contenido para cuidar su salud mental en redes sociales y también a las personas en general empezamos por los creadores de contenido vayan a psicoterapia vayan a la psicoterapia por favor consigas un buen psicoterapeuta porque si no una de dos o te vas a creer que ya eres lo mejor de este universo o te vas a creer lo peor de este universo siempre pasa así son extremos ¿por qué? porque la creación de contenido su nombre lo dice creación en la creatividad tiene etapas búsquense a Mijali es Mijali tiene un gran libro sobre creatividad se llama Fluir gran libro y él habla justamente de estas etapas donde hay momentos donde fluyes muy bien y entonces puedes caer mucho y hay momentos donde no el problema es que cuando caes en esos momentos de esterilidad creativa te empieza a dar tanta ansiedad que tú mismo empiezas a bloquearte entonces un psicoterapeuta lo que va a ayudar es que a lo mejor en las primeras dos tres sesiones pues sí hables de tu vida y de X pero va a haber un momento donde se va a destapar justamente la creatividad y va a explotar de nuevo ahora con respecto a papás y mamás yo no estoy de acuerdo que los menores de edad a qué me refiero 15 años para abajo tengan redes sociales ¿por qué? yo también creo lo mismo ¿por qué? porque al final como las drogas tú no vas a permitir que bueno si eres un padre real realmente responsable o madre responsable no vas a permitir que tus hijos tomen alcohol hasta los 18 que debería ser hasta los 21 pero bueno México es 18 entonces bueno a los 18 ya puedes tomar alcohol ¿por qué si dejas entonces que tus hijos a los 15 16 17 bueno de 15 para arriba a lo mejor sí pero 14 13 12 11 10 años estén en redes sociales o sea ¿qué estás tratando de hacer? es que es que se distraiga con el iPad es que los los otros papás si lo permiten y yo pues bueno que los otros papás no quieran a sus hijos no es mi problema y es como lo que decías esta regla ¿no? de cuatro rayitas A, B, C D es que pues si estás viendo que dos son más pero los demás dicen que sí está bien entonces no la verdad es que la voz del pueblo no es la voz de la realidad hay estudios para esto entonces yo recomendaría 15 para abajo no 15 para arriba sí con supervisión ay pero es que su privacidad ¿cuál privacidad? si ni trabaja no vive solo o sea no me jodas ¿sabes? mientras vivas en mi casa vas a respetar mis reglas sí y si yo sí creo lo mismo y si es verdad si yo pago el internet yo pago el celular yo pago la luz perdón es mi celular te lo estoy prestando ¿no? así es y a quien le guste bien pues qué papá más anticuado pues sí soy anticuado ¿y qué tiene? y me funciona y mis hijos no van a ser delincuentes oye y entonces esa recomendación que no tengan redes sociales antes de los 15 para cuidar ¿qué otra? decías no pasar más de una hora en redes sociales no pasar más de una hora en redes sociales súper importante que no sea lo primero que veas en la mañana que no sea lo último que veas en la noche ok porque además no es que estás en las redes sociales nada más viendo también te metes a los comentarios también te peleas también ves que te respondieron ¿sabes? y eso nos pasa mucho a los cuadros de contenido de pronto todo el tiempo nos están diciendo cosas bien bonitas y las leemos y las dejamos pasar pero uno que te diga algo malo ¿qué te pasa? entrar en violencia pues aumenta la adrenalina aumenta la ansiedad te sientes en peligro peligro de qué no sé pero tu cerebro lo ve como algo real por eso es tan importante que entendamos que ay pero nada más es un comentario de alguien que ni conoces sí pero pareciera que está frente a ti y por eso tenemos que aprender a justamente dominar ese tipo de emociones a través de la gestión de las mismas ¿no? tú bien decías si comes aumenta la insulina y eso reduce la adrenalina pero también hacer ejercicio sí o sea ve a hacer ejercicio vete a caminar ¿no? sobre todo estamos en los momentos de la historia en donde peor estamos físicamente ¿no? ¿y qué hacen muchos? pues acéptate tal cual no o sea me encanta que es como de pues ya toma usted ahogando ahí pon un cartel ah sí y si mejor cambiamos de problema ¿no? sí a ver los griegos tenían razón mente sana cuerpo sano cuerpo sano es bien importante hay que hacer ejercicio hay que comer lo más orgánico posible lo más orgánico puedas y no con orgánico de que ay me voy a ir a mi gluten fría no 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 váyanse al mercado a comprar sus verduras no eviten los conservadores todo lo que puedan vender un oxxo en esas cienditas evítenlo los refrescos pasa ¿no? si a un niño y yo les pongo ese ejemplo a mis pacientes si a un niño le das un chocolate o hace rato como con tus hijos que le dimos las pica fresas ¿cómo se van a poner? ahora si usted se está echando su coca cola a las 8 de la noche la cantidad de azúcar que tiene es que no puedo dormir ¿por qué cree que sea viejita ridícula? pues la verdad no puedo dormir y luego se ponen ahí a ver la televisión la novela que ahorita está la de las 9 ¿cuál es? ya no es el amor invencible bueno aprenden su telenovela y están ahí por favor descansen estas medidas son de verdad importantes para que ustedes las puedan aplicar en su vida comer verduras porque la gente no come verduras el hacer ejercicio más allá de el aspecto físico del cuerpo recuerde que el ejercicio no sirve para bajar de peso porque eso es algo o sea vas a bajar muy poco los beneficios del ejercicio van más allá del físico o del peso incluso podrías aumentar de peso con el ejercicio porque puedes crecer el músculo entonces déjenlo de ver solamente por el físico reduce los niveles de estrés te distrae mejora tu condición física mejora fortalece tu corazón yo el metabolismo lo mejora yo porque les he contado esto creo que no se los he contado sí yo de niño constantemente desde que tengo memoria tres veces por semana me doblaba el tobillo yo como me gara la de hércules tenía este tobillos frágiles me los luxaba te digo no a necesidad de ir a un hospital pero desde hace dos años y medio que ejercicio amigo ya no nada no se me lux entonces por favor vayan a hacer ejercicio que es otra forma de este de mejorar y la verdad es que tiene razón yo también hubo una época bueno no hasta eso fíjate que no por momentos yo creo que hace como dos años creo que fue el único el último momento donde si me puse muy estresado por los haters por las redes sociales y fue justamente que hasta salió en milenio esa noticia te acuerdas que había una niña que se llama Paris que decía no se dice se dice yo hice una parodia de o sea pero era parodia burla así de no se dice no se dice dolor de cabeza se dice cefalea no se dice sangrado de nariz se dice pistax bueno una ola pero de haters así de que doctor tan pero llegó pero mucha o sea mucha y yo decía a ver pero es que y gente así que decía me molestó mucho fue recuerdo que era fue septiembre del 2020 ahora te estoy acordando fue la última vez estamos en pandemia entonces fue como más como de sí sí me molestó mucho y de hecho este hice un video del hate en twitter así se llama búsquenlo hate en twitter y hablo sobre sobre el tema pero fuera de ahí fue como mi último momento porque yo venía ya y ahorita vamos a platicar tú como lidias con los haters yo ya venía desde la universidad siempre fui un pequeño mister doctor entonces constantemente ya tenía y creo que te lo contaba ¿no? que había pues personas que no les caía yo bien o sea había muchos que sí les caía bien como era el mejor promedio daba clases me iba a las fiestas era como siempre estaba como en el foco entonces ya 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 este toleraba todo ese hate pero de todos modos por momentos se sale y ahorita curiosamente con lo que pasó de Dallas muchos creyeron que estaba pero no o sea lo digo muy auténticamente no me generó ninguna ansiedad me me generó eh preocupación el haber mentido sobre lo haber negado la existencia de ese video de las vitaminas pero como bien o sea algo que a mí me ayudó así como tú decías pero no es un miedo real claro que no hay que minimizar las emociones de las personas pero yo sí desde es como ¿qué es lo peor que puede pasar? no maté a nadie no eh abusé de una menor de edad no hice o sea no o sea y fue como o sea esa estrategia ya la tengo cuando viene como una crisis en redes es como ¿y qué es lo peor que puede pasar? nada cuando pasó lo de misoginia por ejemplo que también me ha causado no yo yo mira amigo yo de verdad genuinamente me divierto o sea me divierto con lo de las polémicas porque me da lo mismo o sea yo yo los disfruto o sea me pone gestionar la ansiedad lo que tú haces es justamente eso aprendes a gestionar la ansiedad porque obviamente sientes ansiedad o sea te están te están poniendo ahí colgado ahí es como decir lo veo y es como eso es mentira pero es como a ver no lo hice ¿por qué estás tranquilo? puedo ajá justo no lo hice pues estoy tranquilo es como y cuando pasó lo del video de que negué lo del video de las vitaminas con eudolas toda esa ni siquiera fíjate ni siquiera fue al día siguiente que me sentí ansioso y lo comentaba en el video donde hice la explicación a la mañana siguiente vino el pensamiento después me fui a los cenotes como no estuve conectado al celular no había señal y hasta que regresé en la ulti en la isaura de regreso fue más bien como el momento de reflexión que voy a hacer y dije a ver siento esto la preocupación viene por no decir la verdad porque no es congruente bueno pues entonces voy a hablar sobre esto expresarlo y ya fue así que saqué el video y de verdad terminé el video fue y en ese momento cerré ay perdón en ese momento cerré las redes y fue por eso que no me di cuenta del tweet que puso Aaron Mercury porque genuinamente no me di cuenta hasta que estaba haciendo la reacción a uno de los videos de Dallas pero ve que interesante tú apagas el fuego en cuanto empiezas a ver que hay humo mucha gente espera que haya un infierno para decir y ahora como salgo de aquí y es cuando viene la terapia pero supongo que en dos sesiones salgo y tú así cuando escuchas la historia es como de yo creo que unas 21 sesiones más o menos y ahorita quiero que hablemos sobre eso de cuánto debe de durar una terapia porque tú decías yo llevo 30 años en terapia más o menos y hay personas que con dos meses es que yo no veo cambios en la terapia a ver señora tiene 15 años bueno señor porque luego dice como nada más digo señoras ya soy misógino a ver señor lleva 15 años haciendo lo mismo cree que en dos meses va a cambiar no sea ridículo por favor o sea tiene que comprender que esto es un proceso por eso pongo el ejemplo del gimnasio o sea en dos meses no vas a ver mejor a menos que que te pongas anabólicos o que te metas drogas para que te sientas mejor dígate que en casos como de ansiedad o depresión con apoyo médico o sea apoyo psiquiátrico si más o menos a los cuatro semanas cuatro sesiones ya están muy bien mejor si claro si hay una mejoría en comparación y eso es lo que lleva a que abandonen el tratamiento porque como se sienten mejor a como se sentían a su mes lo hemos dicho los antidepresivos tienen un efecto a las cuatro semanas los inhibidores de la recaptura de serotonina y con la terapia creo que mejoran a las cuatro semanas pero se mejoran en comparación como estaban pero te lo digo por experiencia porque eso yo abandoné el tratamiento la primera vez que tuve depresión en el 2012 lo abandoné a los seis meses porque estoy bien y es como ya de seguir o sea me siento mejor a como me sentía antes pero no había recuperado y no había tratado los temas que me habían llevado a la depresión y a la ansiedad entonces por eso es tan importante que de verdad no abandonen la terapia o sea sigan hasta que su doctor hasta que su psicólogo los dé de alta y ahorita que estamos hablando de redes sociales ¿hace cuánto que comenzaste tú en redes sociales? solamente déjame decir otra cosa los terapeutas no podemos dar de alta no o sea que bueno que lo mencionaste de alta eso de luego es que luego la gente eso cree no como de oye pues yo sigo yendo ya no como que no tengo nada que decirle pero pues no me ha dicho nada el terapeuta y hay que recordar que los terapeutas solo acompañamos y facilitamos procesos ok yo si he tenido casos de pronto de pacientes que si después de la segunda vez que como que ya no hablamos de nada y que ya vi que hay una mejoría en su vida si les digo no considerarías que posiblemente a lo mejor cada 15 días o cada mes estaría bien o sea tú crees que ya podría dejar y yo ¿por qué no lo intentamos? no o sea porque si no ¿qué pasa? empieza otra vez esta sensación como de dependencia al terapeuta y hay hay que ser honestos como en toda profesión hay gente mala entonces de pronto es como de ay ya se va a ir este y mi cocina lo ha terminado de crear y el arquitecto mejor entonces hay que tener cuidado ahí si yo yo igual cuando digo oiga ya está muy bien controlado mejor nos vemos cada medio año o cada año sí entonces no dan de alta sugerencia sí es sugerencia de pero no damos de alta alargar las sesiones así es o llamada de emergencia también cuando oye y entonces ahora sí ¿cómo comenzaste en redes sociales? en 2010 creo que es mi primer video empezaba esta onda no me acuerdo muy bien cómo estaba pero me acuerdo que yo veía a wherever tomorrow ¿no? y me daba mucha risa y era Yuya y no ella nunca la vi era wherever nada más como que nada más me divertía con él porque creo que estaba en en high five o algo así facebook no me acuerdo ¿dónde salía? salía en youtube yo lo recuerdo en youtube me acuerdo que era como lo único que veía ¿no? y decía qué divertido está esto y entonces yo buscaba psicólogos ¿qué más hay en psicología? nada bueno pues creo que en esa época empezaba Dr. Phil imagínate Dr. Phil es uno de los más famosos en Estados Unidos entonces yo los veía y me daba mucha risa pero pues internet era muy lento era muy difícil bajar un video decía ay no ya qué flojera justamente es cuando empiezo a ver que no hay psicoterapeutas que dije ¿y si yo hago eso? entonces en 2010 yo ya era psicoterapeuta dije voy a hacer algunos videos de psicoterapia y empecé a hacer videos con mi computadora con una muy mala cámara de la computadora y un micrófono ahí que jalé rapidísimo y empecé a tener seguidores y preguntas y dije ay está bonito esto entonces daba mis terapias terminaba me sentaba una hora a hacer un platicar de cualquier no había lives todavía entonces hacía hacía mis videos y la gente empezaba a preguntar más y de pronto yo estaba dando la clase en la maestría de comunicación no verbal y dije ay voy a dar una clase en youtube de comunicación no verbal y ese video explotó llegó a 10 mil personas que en esa época era wow y entonces me llega un mail de youtube tú puedes empezar a monetizar con nosotros y yo así de ¿cómo? desde el 2010 y yo ¿cómo que monetizar? ¿qué es esto? y me empiezo a meter y me acuerdo que al segundo mes recibí mil pesos de youtube y fue como de ay mil pesos nomás por hacer esto yo cobraba 500 por la sesión imagínate gané dos sesiones por un video entonces dije está muy padre esto en el 2011 mi ex esposa me dice te ves ridículo haciendo esto o sea que mal que te ves muy mal no hagas esto y yo le hago caso digo sabes que tal vez estoy haciendo el ridículo haciendo esto hoy de verdad lo digo ya ya con risa pero me dan ganas de aventarme del precipicio porque yo empecé en la misma época como dices tú con Yuya con Luisito Comunica con Gorever ¿sabes? con este Yayo y dije chale me hubiera quedado ¿no? pero bueno ya no pasó así es la por algo pasan las cosas entonces lo dejé por completo medio subí algunas cosas medio entraba a twitter medio entraba a facebook la verdad es que es como que nunca fue lo mío en esa época hasta el 2018 que empiezo otra vez con fuerza y 2019 ahora sí como dije ahora sí voy a hacer esto como un empleo y es otra cosa que la gente no entiende los claros de contenidos tienen un empleo es un trabajo y si tú tienes tú como médico eres médico y además eres claro de contenido tienes dos trabajos y en los dos trabajos eres autoempleado por lo tanto tienes dos veces un terrible jefe que eres tú mismo yo lo veo como una bendición porque no tengo que rendir cuentas a nadie que maravilla o sea digo algunos pueden decir bueno pero a tus seguidores o a las personas que ven sí pero no lo hago por obligación lo hago realmente o sea sí un compromiso conmigo mismo pero ve la importancia de la terapia tú ya lo ves así pero yo tengo muchos bueno algunos creadores de contenido ahorita en sesión terapéutica que de verdad lo ven como un trabajo o sea y no se dan vacaciones y no se dan descanso y tienen que crear todo el día y híjole o sea es pesadísimo sabes un jefe así es pesadísimo entonces bueno empiezo en 2019 y pues sí haciendo videos youtube todo eso tiktok y de pronto cae la pandemia más y yo era el único que estaba haciendo eso entonces pues fue un crecimiento brutal fui de los primeros cabeza de lanza en tiktok pues siempre te da muy buenos muy buenos números ¿no? y pues luego tiktok se volvió twitter en video sí no yo no creo que se haya vuelto o sea yo siento que los es muy violento no no lo ves violento mira veo mucho más violento twitter que tiktok siento que es una rabieta de un niño de 5 años le das una patada así pero como a los niños no se les puede pegar entonces te acusan eso es más bien porque son muy estúpidos o sea a mí me encantaba yo no me daba cuenta llegaban las noches del hospital del IMSS sí yo no sentí el estrés ahora en retrospectiva sí creo que sí me dio volvió a brotar la ansiedad en mí por la pandemia no tanto por ver pacientes morir o tal vez sí no lo sé pero yo regresaba en las noches me tomaba una copa de vino y es así con el celular iba contestando así de pero no o sea igual de sarcástico pero más duro y directo contra que entonces en ese momento todavía no se ponían tan sensibles en tiktok ahora ya con que te denuncian me parece que ha habido muchos suicidios ese es el problema justamente tiktok tiene hoy batallas legales porque se hizo un estudio muy interesante en el Washington Post que varios investigadores se hicieron pasar como niños y niñas de 13 años ok y se metieron a tiktok y abrieron sus cuentas a los niños todo el tiempo les mandaban violencia y les mandaban chicos y chicas que hablaban de quitarse la vida y a las niñas todo el tiempo les mandaban cosas de estética y les mandaban chicas que hablaban de anorexia y bulimia o personas sumamente fit o personas sumamente flaquitas y entonces se dieron cuenta que esto es justamente lo que el algoritmo hace te presiona se llama teoría del juego es muy interesante porque la idea de la teoría del juego es tenerte con mucha 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 ansiedad y luego darte algo que te relaje dopamina ansiedad ansiedad dopamina y chequenlo en sus tiktoks y sus instagrams casi todos tienen ya este manejo vas a encontrar hoy muchos problemas como políticos o de salud y luego algo bonito un gatito ay que lindo y luego otra vez para que porque te mantiene enganchado y ese es justamente el problema tiktok es una de las plataformas con una de los mejores algoritmos para mantener enganchado a la persona yo conozco mucha gente que literalmente una de las preguntas en alcoholismo es algún día empezaste a tomar y nunca aunque dijiste a lo mejor me tomo dos y te seguiste tomando es lo mismo con tiktok alguna vez dijiste bueno nada más media hora y te aventaste dos horas ahí es donde tienes un problema de adicción te digo genuinamente tiene si en estas dos últimas semanas se ha abierto yo así en dos veces tiktok es mucho justamente por esto porque ahora cualquiera es sensible y más que cualquiera denuncia ya te baja en el video entonces es como de ya no lo voy a abrir mejor ya los de ya voy a regresar próximamente a tiktok a responder pero ahorita estoy como de me vale y en twitter si creo que puede ser más porque son como las grosería los videos más explícitos y es más difícil que te bajen un tweet o que bajen la cuenta entonces si creo yo pero también es cosa de saberlos manejar y les das una un boquetón así y se quedan callados entonces a mi me gusta a mi me gusta lidiar con los haters tú como lid bueno porque una persona se vuelve hater pues mira claramente son fans confundidos porque una persona que te hatea y que está viendo todos tus videos y está comentando negativamente y los comparte normalmente bueno estadísticamente van a compartir tres veces más que las personas que te aman que tus fans lo cual es muy raro porque dirías si odias a la persona esto es el efecto Howard Stern esto existe hace mucho tiempo Howard Stern fue esta personalidad de radio que se le ocurrió hablar de cosas que en esa época eran prohibidas una de esas fue hacer que una mujer tuviera un orgasmo en vivo haciendo que vibrara una bocina en su cuerpo cosas que decías ¿por qué hace esto? pues la libertad de expresión ¿no? entonces este efecto se dio cuenta que la gente que más escuchaba Howard Stern era la gente que lo odiaba y quería saber cómo odiarlo más lo cual dirías que estupidez ¿no? o sea como que bueno dicen por su gusto es güey hasta la coyunta lamen dicen por ahí entonces el hater es un fan confundido porque realmente te odia y está compartiendo con otros su odio y hacen comunidades de odio contra ti y es como de ¿todo viene en casa? ¿no? porque que bárbaro y fíjate que ahorita me están ayudando a llevar la página en Facebook no me daría tiempo de todo y entonces de hecho te propuse para Jelly's Mac no te había dicho ¿verdad? no muchas gracias te propuse para Jelly's Mac pero obviamente yo subo yo mis fotos lo que si no subo son los videos porque ellos lo editan y todo pero lo que voy es que antes de todo eso antes de que ellos llevaran parte de dirigir la página y sigue existiendo ves que existe la la insignia de fan destacado efectivamente amigo tenía un buen de haters que eran fan destacados y yo oh dejé el coraje de una persona que te odia y además eres fan destacado oye yo creo genuinamente que el 90% 95% de las personas que te critican haters ese 95% es porque en el fondo les gustaría hacer lo que tú haces pero no le sale o no tienen con qué que en términos sencillos es envidia ¿no? en términos psicológicos la envidia es la afirmación de tu impotencia cuando tú envidias a alguien estás afirmando que tú no puedes y por eso lo envidias cuando tú admiras a alguien dices quiero ser como esa persona ¿sabes? entonces es muy importante el entender cuando es envidia y cuando es admiración ahora si o sea si te cae por alguien a mí hay gente que de pronto me cae mal pero no me cae mal la persona me cae mal lo que está haciendo la persona y eso es algo que muchas personas no entienden ¿por qué? por el sesgo de confirmación en donde es mucho más fácil ver blanco y negro eso no es confirmación eso es sesgo de blanco y negro en donde es más fácil ver las cosas blanco y negro porque es más reduccionista y más sencillo de entender pero los seres humanos somos seres simbólicos el tema ahorita que pasó con esta Jocelyn ¿no? que la están criticando porque no es psicóloga pero se puso psicóloga y ya hicimos un video de eso y todo yo no a ella no me cae mal ella lo que me cae mal es lo que hace y lo que representa y como tapa mentiras a través de cosas pero creo imagínate creo que podría ser una gran psicoterapeuta o sea porque tiene esta capacidad sensible de agarrar lo negativo si tienes esa capacidad y lo usas a favor imagínate lo que puedes lograr ¿no? Puebla no lo dejaron dar una plática en Erabuap porque era una plática homofóbica y transfóbica voy a poner entre comillas porque no lo sé no conozco y yo tampoco sé qué plática iban a dar no tengo ni idea honestamente no sé pero se le se censuró y no se pudo dar esa plática censurar a alguien que no está en poder porque eso también es muy importante una cosa es el discurso de odio cuando estás en el poder o sea si yo puedo decir es que todos los judíos son malos yo soy judío entonces puedo decirlo ¿no? todos los judíos son malos pues sí es un pobre loco diciendo esas idioteces pero si yo estuviera en el poder pues eres Hitler ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con estos balances con tus censuras pero no crees que por ejemplo Esteban Arce sí tiene cierto o sea no está en una en una posición de poder político o absoluto pero sí pero sí tiene influencia ¿no? lo ven entonces sí creo que tiene un poder político y ahorita que bueno esa es otra pregunta que te iba a decir porque van hiladas y yo voy a tocar ya saben que yo siempre toco todos los temas y ahorita lo voy a decir ¿tú eres judío? sí ok pero creo en Cristo ok que bueno yo no soy judío pero sí creo en Cristo ¿por qué? porque yo cuando pasó lo de las nutriolocas las este lobatontas yo pues obviamente hice chistes que son de mal gusto para algunas personas y lo voy a volver a repetir porque no me arrepiento de mis palabras por el video por respeto a las otras personas no por miedo porque hasta me escribieron una nutrióloga me escribió que ahorita de verdad ni me acuerdo de su nombre si no te diría quién pero también es este va con Marco Antonio Regil tiene estas voces como de señora ricas este de Polanco pero ya sabes esas rasposas como si fumaran mucho le voy a hablar al consejo no sabía que tenía un consejo de judíos amigo bueno no sé el punto es que yo hice un comentario más o menos el comentario decía así en el live de Twitter y estaba justamente Lucero de pesos emocionales como todo el multiverso del chisme se une yo dije miren no se andan portando mal si no les va a volver a aparecer un señor con bigotito uy no pues no me bajaron que este antisemita y yo como voy a ser antisemita si soy de Puebla si aquí comemos las semitas entonces dije no sean ridículas pero bueno me dijeron no que quien sabe que con eso dije bajé el video no voy a estar discutido no quiero ahorita problemas pero dije tienen razón o sea yo no soy quien a mi me da lo mismo justo por eso digo yo no tengo jefes porque capaz como el otro ridículo arroba guap arroba twims arroba así me quieren a mi no a mi me da me da risa eso que quieran a mi yo soy mi propio jefe a mi no me tienen porque a mi no me pueden acusar con nadie pero aún así dije si tengo cierto poder e influencia entonces debería ser como tal vez prudente en eso aunque no lo haya hecho de mala manera pero este pero bueno estoy explicando esta situación tú no crees con lo de Esteban Arce que decir ciertos comentarios porque la neta es que si ha dicho comentarios muy machistas y muy homofóbicos no lo dudo no lo dudo yo no sé o sea estoy de acuerdo en que si bien hablar de un tema porque yo no sé tampoco que tema iban a dar o sea que platica creo que era provida creo que venía a hablar algo de provida ok si es otro tema que no tiene que ver con esto no tendrían por qué censurarlo o sea es muy absurdo que si viene a hablar de otro tema que no va en relación a esto claro si viene a hablar sobre que las personas homosexuales no deberían de adoptar o que no se deberían de casar pues yo sí creo que está bien que personas homosexuales del colectivo pues impidan que de ese tipo de discursos yo no creo que esté bien que lo impidan te voy a decir por qué porque el tú impedirlo no va a dejar de pensarlo así y eso va a fomentar que aún más más gente diga ah él es la víctima vamos a apoyarlo ese es el problema de censurar la libertad de expresión obviamente tiene un límite en la libertad de expresión pero si la verdad a ver si cualquier persona no vamos a hablar de esteban cualquier persona que tenga este discurso homofóbico que existen muchos honestamente y lo ponen todo el tiempo si tú lo censuras no le cambia la forma de pensar pero si tú lo debates o sea no digo que no te manifiestes claro manifiéstate y manifiéstate afuera y entra a la conferencia y escucha y luego pide la palabra para debatir y decir la estás la estás cagando por esto esto y esto obviamente si no tienes la capacidad de esta persona de debatírtelo lo vas a dejar en ridículo y es mejor dejar a alguien en ridículo por sus estupideces mentales que censurarlos por eso te digo que yo si estoy a favor es que yo si soy muy purista en la libertad de expresión y libertad de expresión también significa yo me quiero vestir de mujer es libertad de expresión ¿sabes? siendo hombre es una libertad de expresión y hay que respetarla sí, sí, sí ok entonces yo digo si el tipo quiere venir a hablar y decir que los homosexuales no deberían de adoptar tendrá que dar unas muy buenas razones y tendrá que estar obviamente ante la prueba ácida de bueno y ahora yo te voy a debatir por qué está bien sí, sí ¿sabes? pero sí ¿por qué decimos que la libertad de expresión solamente en el gobierno se tiene que limitar? porque si eso lo dijera nuestro presidente entonces sí hay violencia ya estás hablando de que estás generando mucha más violencia si tienes razón en algo si yo tengo a lo mejor 10 millones de seguidores y digo un montón de idioteces sí también soy responsable de esas idioteces ok no significa que tengas que censurarme pero tengo que estar detrás de esas idioteces oye pero a ver Salama tú dijiste alguna vez esto y uno de tus seguidores decidió tomar represalias y no sé dispararle a otra persona es tu responsabilidad no yo soy responsable de lo que digo no de lo que las personas interpretan excelente y eso es libertad de expresión y a lo que yo estoy a mí me da miedo un poquito hoy lo que está pasando en redes sociales porque sí está pasando mucho como dijiste en TikTok te bajan cualquier cosa con que una persona denuncie entonces ¿dónde está la libertad de expresión? ¿sabes? ¿dónde están? pero claro son figuras privadas tú estás yendo a su figura entonces son sus casas son sus reglas pero entonces no se vendan como centros de distribución masiva ¿sabes? mejor vendete como club privado sí bueno fíjate que tiene razón en ese punto pero no sé no sé pensar es algo como para discutir mucho y para que también las personas se queden pensando esta forma o esto que dijiste pero es que a mí si me gusta te voy a decir que si no debates tus propias creencias pero eso la psicoterapia funciona si no debates tus propias ideas si no las pones en público y lees no el hater el hater dice pura idiotez pero si lees las críticas ¿no? críticas reales porque bien decía Joss ayer que hice el video si le están mandando unas cosas bien violentas o sea ¿qué les pasa? de verdad y lo mismo con Bárbara de Regil y yo muchos cuando hice el video de lo de Aries Terron a los 8 días saqué otro video o creo que a los 4 días y le dije oiga una cosa es que esté en contra de sus proteínas y que esté hablando y otra es que le manden cosas de que voy a violar a tu hija son unos enfermos mentales no o sea está criticando la acción no a la persona propiamente o que se le odie a la persona y a mí no sabes qué coraje me dio cuando Joss subió los mensajes que le mandaban o sea perdón pero no tienen razón y además violentar a una persona no va a ser que cambie pero debatir sí entonces por eso te digo o sea si tú te pones todo el tiempo a prueba a través de tus creencias y tus ideas creces y tienes más resiliencia lo que yo hoy estoy viendo con la nueva cultura que llaman la cultura de la generación de cristal ¿no? sí creo que de pronto ese otro extremo en donde todo tiene que ser seguro y limpio y puro pues dime ¿dónde la naturaleza es así? y los seres humanos de gusto no seguimos siendo seres naturales ¿no? y biológicos entonces sí es muy importante seguir fortaleciendo este la resiliencia la capacidad emocional ¿cuándo sí puedo actuar? ¿cuándo no? ¿cuándo debo tener compasión o empatía? tú me preguntabas ¿qué haces con tus haters? yo al principio sí me encabronaba y aún así de pronto tengo mecha corta y me encabrono con algunos comentarios en su gran mayoría son comentarios siempre en contra de alguien más porque eso de que eres un pseudo psicólogo estás viejo este y todos los idiotas que me dicen ya como que ya cambien el cassette sean más creativos ¿sabes? pero cuando cuando me di cuenta de esto dije oye estás prestandole más atención a los que no están de acuerdo contigo y estás ignorando a los que sí te quieren y entonces dije ¿sabes qué? ya no al hater lo ignoro mi propia comunidad lo corre y prefiero dedicarle más tiempo a los que sí me quieren entonces cuando leo algún comentario ayer me mandó un mensaje una chica que decía eres un idiota porque están tipando yo adiós bloqueaba ¿tú sí los bloqueas? yo los bloqueo yo no yo los dejo porque aparte justo te dan uno los pambasitos ejemplo de eso siguen siguen comentando y sigue el algoritmo sigue tú te refieres en bueno en todos lados ah bueno DMs y eso o sea yo lo que hago es exponerlos o sea si me vienes y me vienes eso les pongo así como también una pambacita si tienen su foto de perfil porque la gran mayoría de haters ni siquiera tienen su foto de perfil o tienen un seguidor sí o sea son jueces que se crean la misma persona que mandó a los haters y por ejemplo pero lo chistoso es que a Perse hay haters como te decía hace rato que son personas que si ponen la cara que tienen un posgrado que tienen una carrera que tienen todo lo que nos decían para ser feliz y aún así siguen tirando odio yo hice este video de llamando a mis haters donde ponía la foto bueno ponía los tweets en respuesta a uno mío de todos los médicos que me tiraban y así tan 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 y yo decía entonces por eso yo no los bloqueo yo mejor facturo hago videos videos y los monetizo con todos mis haters porque así nos da más igual que este este video con todos los haters oye yo no supe pero me dijo Eric justamente que tú habías tenido una pelea de haters de Corea estuvo buenísimo ese chisme me mandan unas unas seguidoras como unas 25 seguidoras diferentes me mandan un mensaje de J-Hope J-Hope es un integrante de BTS ok hoy estamos muy preocupadas porque en un en vivo J-Hope se ve como que está deprimido bla 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 podrías reaccionar al video y yo estaba reaccionando al video dije ah sí sin problemas entonces pongo J-Hope estará deprimido sin una interrogación ajá hice el video estuvo increíble no sabes cómo me felicitaron el video gracias gracias se lo vamos a mandar y lo va a entender pero está bien mándeselo y al otro día empiezo a tener miles de mensajes de correos electrónicos twitters instagrams dms de gente en todos los idiomas que quieras todos los idiomas mentándome la madre en todos los idiomas porque además lo tradujen lo tradujen y ahí ojalá te hubiera conocido antes porque hubiera facturado muchísimo reaccionando a mis haters en distintos idiomas porque ellas creían que yo estaba diagnosticándolo con depresión ok entonces o sea Armies mis respetos Armies mis respetos porque qué bárbara obviamente hay una parte muy enferma del Army pero el resto no son así por fin logré comunicarme con una de las líderes del Army en Twitter por DMs y le dije es que eres un imbécil y me repete porque estás tan enojada porque tú diagnosticaste con depresión a J-Hope y yo es que nunca viste el video no, no lo vi entonces pero es que ya sabemos cómo es y estamos protegiendo a nuestros chicos protegiéndolos de qué no sea ridícula por favor no, no no dijo eso no dijo eso yo sí lo dije yo sí lo dije a mí no me importa o sea y lo digo en general o sea de qué van a defender porque es lo mismo que a mí me vale a mí me vale porque pasa lo mismo que con los pambacitos o sea a ver o sea no lo vas a proteger de que tú crees chiquis tú crees que él va a estar metiendo y dice ay sí gracias por defender o sea qué bueno que tengas tú Juan y yo te hice una de las preguntas que lleva una persona a ser adicta a otra persona a ser fanática de otra persona porque una cosa es que seas fan y otra fanática yo sé que las armís de corazón que saben si ven y se informan y ven todo pero hay otras ridículas que nada más lo mismo ¿sabes quiénes? los keninis y que que Kimberley tu patrona que Niaos que J.D. Pantoja que yo soy lindurita que yo soy kenini o sea los buenos buenos no se andan peleando ni le andan dando fama a los otros es la tribalidad justamente es la tribalidad es cuando se junta en grupo y se hace algo que se llama comunidad tribal que son las comunidades de antes donde estábamos en las cavernas yo pensé que tribal era de tribal Monterrey pero entonces te comunicas con ellas me comunico con una de ellas a su vez yo tenía yo no sabía esto una de mis pacientes era hiper fan o sea de haber ido a Corea a verlos en Corea de hecho mi manager Betsy es fan así del K-pop y todo entonces yo primero le pregunto a ella le digo oye por favor ve este video y dime si la cagué porque si la cagué también puedo admitirlo y me dijo no Adri está precioso entonces me comunico con esta otra chica y le digo dame tu teléfono por favor y vamos a hablar ay amigo yo no hubiera pedido teléfono y me dijo va entonces hablo con ella por teléfono y me empieza a decir todo y le digo ya viste el video no ve por favor el video y vamos a platicar ve el video platicamos y me dice perdón de verdad perdón déjame empezar a hablar con las fans para ver que esto pare si o no es ridículo que estés criticando algo que ni has visto es como cuando critican a las películas o sea si están de ser malas la película pero si ni ya la has visto ni ha salido porque dices que es mala eso es ridículo es que es el típico teléfono descompuesto alguien lo vio y no se escuchó depresión ya está hablando mal de él pum habla con esta esta obviamente todas con un nivel de característica histriónica y de trastorno de este TLP TLP no del límite de la personalidad que obviamente pues ahí vamos a estar los adictos ¿no? en esas partes y entonces por fin se empieza a hablar entre las comunidades de BTS porque son comunidades de Telegram enormes porque además me comuniqué con YouTube porque dijo oye me están denunciando el video como ya sabes pero no te lo tiran si tú no dices nada malo no me lo tiraron gracias a Dios no me lo tiraron pero se quisieron meter a mi cuenta YouTube yo todo tengo con doble factor de seguridad ajá sí porque soy bien paranoico y todo tengo con claves que ni yo me sé porque están grabadas en un password protector que ya sabes que también tiene una clave gigantesca pero entonces me llegaba están tratando de hackear aquí quisiste cambiar tu cuenta quisiste se pusieron loquísimos hackearme todo entonces dije si estas personas no encontraron basura estoy muy protegido de verdad entonces después de todo eso que hablo con esta chica por fin se calma y hago un video dos semanas después que me atacó las ARMYs que ya no tuvo nada de éxito porque pues ya había pasado tal vez mal ¿no? hay que hacerlo al momento amigo ¿por qué crees que a darles la urgía? acabo de aprender justamente y entonces pasó eso y me di cuenta que estaba haciendo buen contenido ¿sabes? porque pude hablar con la persona que era hater en ese momento hoy me sigue ¿no? te mando un gran saludo y es bonito es bonito cuando te das cuenta que puedes dialogar incluso con la gente que te hatea cuando quieren dialogar ¿y tú has sido hater? ¿o te han considerado hater? ah bueno sí claro que me han considerado hater pero no o sea como tal no me considero hater ok sí me han dicho que soy un hater pero no lo considero creo que mismo como no ataco a la persona sino la idea porque eso siempre ha sido algo que aprendí en psicoterapia ¿no? ataca la idea no a la persona creo que sí me han considerado hater porque no entienden que estoy atacando la idea pero no como tal hater no oye hace rato y bueno ahorita quiero tomar tocar esto de la envidia porque creo que una persona con envidia no se da cuenta que tiene envidia es algo constantemente me he dado cuenta es que y ahí es donde surge la compasión hay una frase que creo que sí es de Nikola Tesla que dice que cuando entiendas que todo ataque más que un ataque es una confesión de lo que trae la persona pues tendrás compasión por la otra entonces es como de antes sí me te decía hace rato me frustra pero después recuerdo esa frase y digo es que sí no se da cuenta y no se va a dar cuenta o sea que tiene envidia ese hater y a veces uno también por eso justamente hay que cuestionarse ¿tú en algún momento sentiste que fuiste o has sido hater con Just Top? no para nada ¿cómo comenzó ese problema ese esa problemática esa pelea con con este influencer? todo empieza cuando yo me entero que había hecho este video contra esta chica y que la había revictimizado varias veces ¿sabes? y yo tengo esta onda como de como de atiendo tantas tantas personas que están en un estado de víctima muchas de ellas por abusos sexuales entra esta parte como de papá ¿no? y dije híjole es que es una chica con más de 5 millones de seguidores atacando a una sola y nadie que la defienda y dije yo tengo una buena en esa época tenía 200 mil o 300 mil seguidores dije tengo una buena plataforma y quiero atacar lo que está diciendo porque todo siempre fue atacar lo que está diciendo posiblemente en algún momento la haya atacado también a ella ¿no? porque de pronto si también me emociono sobre todo y le pido una disculpa al difunto de su papá porque hice un comentario muy estúpido en donde yo estaba diciendo no hay que su papá porque diablos el papá no hace nada ¿no? ya se murió ya se murió y yo dije ah pues que se joda pero fue un ¿sabes? yo digo pero aún así yo lo entendí y verdad que ni estoy defendiendo a ti así como ayer que le mandé un mensaje y que te dice oye yo no he hecho esto textualmente yo lo entendí cuando vi el video completo porque claro solamente descontextualizar yo que se joda porque o sea yo lo entendí como que se joda porque ya no hay nadie que le diga nada exacto no es como que se joda y es muy argentino porque mi papá todo el tiempo dice que se joda entonces para mí es como pues que se joda no bueno ya sigamos nunca fue ante la persona difunta ¿no? porque pues al final no se puede defender ¿no? que vamos a atacar pero bueno se salió de contar todo ese desmadre supongo que sí en algún punto y lo puedo admitir seguramente he tenido en algún momento algún comentario ad hominem como una falacia y digo la verdad es que todos bajamos por eso ¿no? porque te emocionas y la cagas pero no me arrepentiría a decirlo incluso ahí en el en vivo que hice justamente hablando de ella lo dije yo hoy ya la perdono hoy yo no quiero tener problemas con ella pero sí me gustaría que debatiéramos ¿no? a ver estas ideas que tú tienes sobre puedes ser un coach un health coach y no dar terapia pero sí hacer todo lo que hace un terapeuta ¿por qué crees que está bien? vamos a hablar vamos a debatir porque crees que está bien yo te voy a decir por qué creo que está mal para los que no sepan o no ya se hayan enterado para cuando salga este video ella ofrece talleres desde antes de haber estudiado o terminar su carrera de psicología que ahorita ya la acabo pero no tiene cédula ella ofrecía talleres de sanación de estar de meditación de estar más en equilibrio contigo de hecho creo que se llama en balance en balance su página yo soy balance pero en la página habla de bioneuroemoción de workshop y que yo amigo yo no hablo tan bien el inglés o sea para los artículos yo no sabía que los workshop eran talleres talleres entonces todas esas cosas yo pues creo pues si no se insisto no sé si hay evidencia científica de que funcionen entonces yo por eso estoy en contra y lo que le decía a Adrián creo que se le debería criticar en todo caso ese tipo de acciones porque en ningún momento dice explícitamente de doy terapia o sea si se puede dar a entender y entiendo que hay estrategias para dar a entender te decía cuando pasó lo de Dallas yo creo en general en la buena voluntad de las personas y que no lo hacen con mala intención yo creo y ya te he explicado porque yo no soy amigo de Yo Stop nunca la he visto en persona más que una vez muy a lo lejos y la única vez que he cruzado palabras directo fue en esa transmisión en vivo cuatro días antes del trágico incidente pero no es mi amiga o sea yo creo que no lo hizo con mala intención porque aparte creo yo que después de haber vivido lo que viviste de una funa tan grande de no la volverías a regar creo yo depende depende o sea si yo sé que hay personas que la vuelen a cagar y a cagar y a cagar yo creo que no lo hizo en mala intención entonces porque insisto no hay una un lugar explícito donde diga yo doy terapia por tanto esto ese taller más bien creo que ya lo tenía esos de los cinco seis terapias o seis sesiones perdón por cinco mil pesos ya lo tenía desde antes entonces más bien alguien como que se dio cuenta a partir del video de ya terminé mi carrera y creo yo que justo lo que te decía a veces no se da cuenta uno que es hater porque creo que Scarlett que voy a decir su nombre porque te hiciste viral hasta saliste en la universidad y no tengo nada contra Scarlett de hecho la sigo en tiktok o la seguí en la otra cuenta este lo hizo también por ser chingaqueditos porque hay un grupo de psicólogos en tiktok que son bien chingaqueditos a mí no me han dicho nada pero te decía que he visto que atacan otros psicólogos incluyéndote a ti incluyéndolo a mí entonces yo creo que tantito que le caían mal tantito que quiero ser famoso a costa de hablar de otra persona creo que va por ahí y de verdad no estoy defendiendo a Just Top yo creo que esos talleres no sirven absolutamente de nada yo prefiero mil veces que vaya esa terapia pero eso es lo que yo yo creo y tú tú ya hiciste un video hablando sobre eso tú qué opinas en relación a esto que pasó con Just Top ahorita mira no podemos hablar de si tenía o no intención sí creo que ya que fue psicóloga que terminó la carrera de psicología se dijo bueno ya le puedo empezar a agregar la parte como también terapéutica porque también la gente hay que ser honestos hay influencias a los que les están pidiendo un montón de dime qué hacer con la ansiedad dime qué hacer con esto porque hablaron en algún tema y sí me queda claro que Jocelyn seguramente mandaba a otras personas pero también se mandaba a unas para ella para sus talleres de yoga y espiritualidad donde yo no estoy de acuerdo es pues pones psicología pones salud mental pones sesiones uno a uno pues qué estás diciendo ¿no? y entonces dices bueno no era con la intención de confundir pues sí pero la responsabilidad de tus mensajes son tu responsabilidad y a lo único que yo estoy invitando Jocelyn que vuelvo a decirlo creo que va a ser una muy buena terapeuta es solamente prepárate aviéntate otros seis meses más estudiate una buena una buena especialidad en terapia breve si quieres y vas a ser buena terapeuta no lo hagas antes no lo hagas antes porque confundes y además demeritas el trabajo de mucha gente porque ahora ¿qué van a decir las personas? uy vas a terminar yendo seguramente con una terapeuta como Joss ay entonces ya todo el trabajo que hicimos de fomentar salud mental de democratizarla se vuelve a ir hacia abajo porque hay gente no estoy diciendo Jocelyn pero hay gente que va a usar su nombre para demeritar a la del resto ¿sabes? soy psicoterapeuta ah como Jocelyn uy ¿sabes? y obviamente no es problema de Jocelyn y demuéstrales demuéstrales así como también sí claro ay el es internista como el mister ay ya se ve ¿y qué? ¿y qué tiene? cállate estúpido porque a la gente le encanta opinar insisto le encanta sentirse que que sabe de todo oye y hablamos sobre esta influencer pero hay otro del que todo el mundo quiere que hablemos Daniel el perverso Daniel el perverso y sí es un perverso Daniel Santome si mal no recuerdo mejor conocido como Dallas Review seré concreto es una persona narcisista si no porque yo sé que no podemos diagnosticar porque aquí no es consultorio ni se dan clases ni se educa pero tú crees desde el punto de vista del entretenimiento que cumple criterios para parecer una persona narcisista que es una persona narcisista que es un narciso fíjate vamos a hablar justamente del personaje Dallas para que no sea hablar de la persona del personaje de Dallas el que aparece en publicidad el que aparece en televisión en youtube este personaje ya hice yo un video donde cumple nueve criterios de nueve criterios ok el personaje cuáles son esos criterios no me acuerdo bueno ok ahorita lo voy pero sabes la necesidad de ser la atención el que siempre tiene la razón sabes todos estos criterios que ya habíamos visto cumple el nueve de nueve hice un video justamente de eso hablando de creo que uno de los que hice de reacción tuyos en donde si cumple con los nueve criterios el personaje basado obviamente en los cientos de haters que Dallas tiene además de los cientos de personas que ponen a Dallas contra Dallas en este video dijiste esto y en este video dijiste esto entonces hay una parte que se llama la triada oscura ok en psicología oscura que es muy interesante la psicología oscura que es la famosa criminología antes se conocía como psicología oscura porque no se podía hablar mucho de esto tenemos algo que se llama la triada oscura que son personas que tienen rasgos narcisistas que tienen rasgos psicopáticos o sea cero empatía que tienen rasgos sádicos les gusta hacer sufrir a la gente y que tienen rasgos maquiavélicos el fin justifica los medios ok si tú ves estos tres rasgos más el narcisismo dirías pues si el personaje Dallas tiene una triada oscura fuerte puesto que todos sus videos o en su gran mayoría los que me han mandado es violento busca siempre él tener la razón nunca se ha equivocado jamás se ha equivocado cosa que es imposible porque hasta yo lo digo seguro yo también he hecho errores de falacias y bueno pues si lastimé a alguien le pido una disculpa porque mi corazón no estaba hacer eso pero a él no le importa el personaje no le importa ¿por qué? porque sí creo que el personaje de Dallas Review es uno de los más grandes mercadólogos que ha tenido YouTube sí como AMLO AMLO no se equivoca no exactamente y vamos a pensar los políticos son muy parecidos los políticos tiranos Stalin Hitler Mao eran iguales si tú estás en contra te bloquean a mí me bloqueó a mí también me bloqueó y después le dije desbloqueaba y me volvió a bloquear porque obviamente no va a subir el debate no lo va a subir entonces lo que pudimos observar de todo esto tú hiciste un debate de 4 horas 15 minutos eso no es debate eso era nada más querer poner porque un debate hay un moderador hay tiempo un debate informal bueno una el video que grabé con él ese video que tú hiciste estamos de acuerdo que al no subirlo al otro día con todo el audio desfasado nadie nos hubiera importado lo que estás hablando es no me conviene y si no te conviene el maquiavelismo pero si nada más escoge ciertas partecitas donde queda mal la persona y la editas porque editó al poner textos al poner pausas es edición en ese momento pues ya estás viendo alguna parte que es sádica en donde te estoy haciendo un video torturándote para que mi punto de vista se mantenga y ya por último la parte en donde pues ves los casos de las niñas menores de 16 años con las que estuvo mensajeándose a las que violentó no revictimizar a nadie y ahí hay pues psicopatía cero empatía por estas personas y aparte digo no recuerdo si es un criterio o no pero él en ese debate que hizo en Sin Miedo al Éxito él decía que dominó sus emociones que él no siente básicamente esa psicopatía y eso te hace justamente te hace lo digo porque también hubo una parte donde yo de mi vida donde con tal de no sentir llegué a ese punto de no querer sentir tú lo viviste en persona entonces le voy a preguntar a ti pero a ver si tanto dominas sus pensamientos y sus emociones y todo ¿por qué te escribió tantos, tantos, tantos mensajes por Instagram? pues yo creo que era ansiedad o sea eso era ansiedad meramente estaba como yo lo sentía porque cuando me mandó mientras yo estaba ahí en la alberca riéndome recordaba que estaba tomando una piña colada y veía sus mensajes pero contéstame mándame tu DM y ahora dame los cojones no tienes cojonazos o tienes unos cojonazos y yo tranquilo pero a mí me remonta o sea creo está mal esto que voy a decir bueno tampoco está mal pero es la forma en que cada persona lo vivo yo cuando veo a alguien con ansiedad y depresión considero mi intestino irritable por cuestiones que yo ya pasé le comprendo o sea es como sé que está pasando por esto porque yo pasé exactamente por lo mismo aunado a este componente pues científico médico que ya tengo entonces cuando vi eso dije me recuerda al Octavio del 2015 en medio de su depresión y ansiedad en las madrugadas rápido contéstame y si no va a pasar algo malo como si fuera a pasar algo catastrófico güey tranquilo no va a pasar absolutamente nada si no hacemos el debate las personas que te crean te van a creer los pambacitos sí con sí ni a pesar de los tienes ya ganados los tienes en tu bolsa claro cuál es el problema porque además hay tantas pruebas desmintiéndolo y demostrando que es un incongruente y aún así no pierde seguidores ¿por qué será? ya los tiene dominados los tiene ahí como los Sam Lovers muchos Sam Lovers son así pero creo yo que sí fue o sea fue la primera vez que alguien a lo mejor con no no creo sí fue o sea fue alguien que por primera vez se topate con el muro de Berlín diría mi Nurka porque la gran mayoría los había expuesto y por eso me burlé de él cuando dije ay hasta de Pau Tips que te burlaste con lo de que si vomitas estás adorando a Satán hasta ella tiene una carrera y tú no y no vales menos por eso amigo pero o sea por favor oye y hablando de estas personas con narcisismo yo escuchaba una frase leía una frase la leí en internet que decía que los narcisistas no van a terapia quien va a terapia son sus víctimas siempre sus mascotas ¿por qué? porque el narcisista nunca está mal o sea el narcisista sabe que su vida su relación con la realidad es perfecta y que el único problema es el resto de la gente que le estorba para sus entonces y esos son los problemas incluso en psiquiatría o sea no hay un modelo o un método para trabajar en narcisismo ni siquiera hay medicamentos ¿sabes? entonces ¿qué pasa? estas personas que son bastantes en el mundo sobre todo a los que nos mama la televisión tenemos rasgos de esto de narcisismo histriónicos que somos bastante histriónicos ¿no? tenemos rasgos narcistas no terminamos siendo trastorno narcista de la personalidad pero estás hablando que por lo menos si hay algunos ahí bastante fuertes sobre todo en la política hay bastantes que jamás van a ir a terapia porque ellos no están mal el problema el problema es que las personas que son sus víctimas terminan siendo como mascotas y el ser una mascota y de pronto que te hagan mendigar por el amor y te estén rompiendo las piernas y luego te den muletas diciéndote mira lo compasivo que soy que se llama compasión narcisista que yo te lastimo y después te hago también se conoce como síndrome de Munchauser por cercanía o lo que hizo en la película Mercy de Stephen King el escritor que le rompe la pieza dama pero te voy a dar tu sopita no sé cómo se llama esta película que si es impactante no sé si se acuerdan de esta película que es una niña que es paralítica pero que no es paralítica porque su mamá se la vivía metiéndole en una medicina de perro ahí iba a decir Mariala del barrio con Soraya Montenegro y la maldita aliciada pero creo que no corre corre se llama la película corre Ron Ron está brutal porque eso es justamente Munchauser Vice Proxy en donde enfermas a la persona que se supone que debes de cuidar para tú estar bien entonces el narcisismo se puede dar tanto en hombres como en mujeres se da más en hombres esto lo sabemos en mujeres se da mucho más el trastorno límite a la personalidad pero entonces el narcisista si va a buscar jamás ir a terapia si llegara a ir a terapia que alguna vez me ha pasado que vienen a terapia obviamente obligados más imbécil la más vine aquí para demostrarle a la víctima que él lo sabe y aparte Dalas lo ha dicho o sea él no cree en los psicólogos ay amigo no se trata de creer no se trata de creer es religión oye y hablando entre un porque estas dos personas por una u otra razón sea cierto sea falso han estado involucrados con menores de edad yo sé que tú abogas mucho y peleas más bien en contra de todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil con la pornografía en general pero más la infantil ok ¿por qué la pornografía en general le hace daño a la persona? mira muchísimas razones muchísimas es más no nos alcanzan entendemos que es un podcast completo nada más de eso te afecta en básico te afecta tu lóbulo frontal lo reduce en tamaño nada más con esto afecta lo que es todo el sistema de placer dopaminérgico lo va a afectar te hace creer en un mundo que no existe hace que seas mucho más violento con las mujeres casi 60% de la pornografía tiene títulos violentos o tiene acciones violentas contra las mujeres va a hacer que tengas eyaculación precoz va a hacer que tengas problemas de erección va a hacer que incluso objetivices a la gente va a hacer que tengas ideas muy equivocadas sobre que es el sexo o sea de verdad podríamos ser todo uno solo de porque la pornografía está mal ok ok y lo peor de todo es que lleva a la gente obviamente a buscar prostitución y si buscas prostitución pues vas a encontrarte con trata de personas porque las mujeres en su gran mayoría de esas mujeres quienes están en el tema de la prostitución pues no es como la primera elección de nadie ¿sabes? o sea nadie crece diciendo quiero ser prostituta nadie entonces tiene que para toda la cantidad de gente que quiere prostitutas pues se requiere un mercado y ese mercado pues solamente se puede dar a través de la trata de personas una cosa que es terrible puesto que pone sigue habiendo esclavitud en el mundo ahora con la pornografía infantil es peor porque muchas veces son los mismos papás que no hacen sí o en los familiares está demostrado que quien ejerce abuso infantil no es alguien lejano es alguien que está en el 80% de las veces en este núcleo familiar entonces pensar pensar que hay padres y madres que están dedicándose a crear videos pornográficos con sus hijos es algo que me rompe el corazón porque tengo hijos ¿sabes? entonces a mí no me gustaría uno porque tengo hijos dos porque soy psicoterapeuta y he pasado hay tantas historias tan terribles con respecto a los abusos con respecto a lo que pasa que sería inhumano no mencionarlo ¿qué pasa? si no lo menciono no existe entonces así no me siento angustiado pero es que sí existe y México es de los primeros países en turismo y en creación de pornografía infantil turismo sexual infantil entonces si no hacemos algo si no lo visibilizamos si no lo hablamos va a seguir pasando y no es algo nuevo yo con todo este tema yo creo que el mismo algoritmo de internet al estar tocando el tema de Dallas y lo que pasaba con esta menor de edad me salieron en YouTube un podcast de 3, 4 capítulos sobre este reportaje del 2018 digo del 2008 para que se den idea 15 años de los Acapulco Kids que les invito a que lo lean y si no busquen los Acapulco Kids ese podcast esos 3 capítulos porque hasta yo pensé que eran más solamente son 3 episodios de 10, 15 minutos es un audiolibro por si de alguna manera está muy fuerte o sea de verdad es muy, muy, muy fuerte y y como tú lo dices a veces es nuestra realidad y creemos que si no pasa si no lo veo no pasa y de verdad que tenemos que tomar conciencia de lo delicado que es este tema porque le podría pasar a cualquiera desde un niño obviamente a una persona mayor a cualquiera nos podría suceder pero volviendo a este tema de la pornografía que podría podría ser la primera piedra o el primer paso para llegar a esta a esta trata de personas ¿cualquier grado de pornografía? sí incluso caricaturas ok y no importando el tiempo de exposición porque la pornografía es la droga más genial que existe en este mundo ok ¿por qué? porque lo primero que tú ves la primera vez que te impacta es como de wow ¿qué es esto? pero llega un punto de generas tolerancia ¿sabes? es como de ya me aburrí esto ¿qué más hay? pasa al siguiente nivel y siempre a todos les tiene que pasar esto vas a seguir pasando al siguiente nivel al siguiente habrá gente que seguramente es mucho más resiliente ¿no? que nada más la use una vez a la semana y listo el problema no es el uso una vez a la semana el problema es para todo el resto de las personas ya hablamos del 75% que va a empezar un poquito más y un poquito más y un poquito más o sea nunca se han puesto a pensar por qué la pornografía es gratis o sea sigan el dinero nada más ¿por qué es gratis? ¿por qué hay tantos tantas producciones gratuitas que se ven ahí y las puedes encontrar? porque saben perfectamente que lo que sigue y el verdadero negocio no está en la creación de la pornografía está en la prostitución ¿no? el OnlyFans el Camp Girls porque tú dices hay OnlyFans de tal persona bueno esa la conoces sabes que es pública y las otras que no sabemos ni quiénes son ni qué están haciendo ¿no? o el Camp Girls o el ForCam y todas estas cochinadas que existen o sea el problema es que nunca sabes cómo están administrando y suplemento ¿cómo se llama? dándole servicio ¿sabes? metiendo más producto pues obviamente tiene que ser a través de la trata de personas y es muchísimo dinero que hay ahí y ojo eso no quiere decir que nadie sea libre de disfrutar su sexualidad o sea cada quien puede vivir su sexualidad como quiera siempre y cuando no dañe o como decíamos al inicio del podcast o sea mientras sea correcto para ti y también correcto para la otra persona y no dañe eso lo he escuchado mucho una persona me dijo pero a ver si yo veo porno ¿cómo estoy dañando a alguien si yo no contrato prostitutas? es que eres un número más ¿sabes? ese número más lo que hace es que digan mira acá hay uno no sé si quiere o no quiere pero aquí tienes más y además ¿cómo sabes que las películas que estás viendo que son gratis realmente son personas que querían estar ahí? no lo sabes y entonces me voy a la parte espiritual ¿qué nos decía Jesús con respecto al adulterio? es adultero quien solamente piense en estar con otra persona ¿por qué? porque desde el pensamiento ya está la intencionalidad ahora no puedes castigar a una persona por lo que piensa pero el problema es que del pensar a la acción luego sí se hace sí hay una frase que dice si lo piensas o sea controla tus emociones porque se convierte en sentimientos sentimientos pensamientos y va una cadena me refería más a la sexualidad en el sentido de fuera de lo de lo pornográfico o sea de la pornografía o sea que cada quien viva su sexualidad porque podría podría haber un grupo de personas que digan no pero las mujeres y su libertad es que es una realidad pero eso pero también hay estudios científicos que demuestran esto de la pornografía y el efecto que le puede hacer al cerebro entonces si es importante que como cualquier otro contenido que hay en internet se sepa qué consumir y que tomes una decisión de qué vas a consumir y qué podría pasarle a tu cerebro con la pornografía con las redes sociales con este el consumo de sustancias pero bueno bien algo más digo podríamos hablar de un buen de temas pero tenemos que grabar un capítulo más con Marcela Abogada que ya está por llegar un mensaje final que te gustaría dejarle a las personas un mensaje que tú siempre me te voy a invitar al evangelio de la diabetes porque yo también creo mucho en Dios tengo los 10 los 10 mandamientos de la diabetes uy tengo un buen de cosas lo voy a hacer stand up amigo pero bueno un mensaje que te gustaría darle a las personas en general del tema que tú quieras creo que lo más importante es su salud mental es tan importante como la salud de su cuerpo y siempre siempre que lo hablo es tu salud mental no es si duermes bien no es si comes bien no es si vas a terapia tu salud mental también es tus relaciones dime con quien te juntas y te diré que problema vas a tener entonces cuiden su salud mental accedan a terapia si no tienen terapia pueden acceder a cualquier grupo de apoyo yo tengo uno en mi página que es completamente gratuito pero atiéndanse escúchense dense esa oportunidad de poner sus creencias en la prueba de ácido a ver si es cierto que son tan buenas que es la prueba de ácido pues es justamente esto es dialogar y ver si realmente te está llevando a hacer lo correcto y una vida que por lo menos para ti sea útil y buena o si te está llevando a la perdición y a la angustia y la ansiedad y la depresión y todo eso que lleva y si de verdad que las decisiones que tomamos nos van acercando más a alejarnos o acercarnos de la salud mental tan solo hacer ejercicio amigos por eso siempre les digo vayan a hacer ejercicio no es la única medicina pero es un gran paso para que vayan fortaleciendo sus músculos y su cerebro oye y de todo esto que hemos hablado digo no hablamos propiamente de un diagnóstico en específico pero tú tienes un diagnóstico que haya cambiado tu vida algún caso que hayas atendido y justo fue este año me diagnosticaron con trastorno de déficit de tensión e hiperactividad ok que yo sabía que tenía un problema y me había pues sí como que había hecho todo para ir reduciendo los daños y a partir de que ya fui medicado mi vida cambió por completo o sea también tienes TDA pero además de verdad te lo digo Octavio mi vida cambió por completo o sea de verdad de poder estudiar bien y entonces ahora estoy leyendo mucho más estoy haciendo más cosas estoy siendo mucho más productivo estoy más tiempo con mi familia que antes que de verdad estaba con mis hijos pero estaba en el celular pero estaba en el celular y estaba con mis hijos sabes cambios que decía ¿por qué me pasa esto? y sí era un problema gravísimo y estás con metilfenidato ay amigo hubiéramos hablado también del TDA pero lo vamos a hablar con la abogada Marce así que no pasa nada muy bien amigos pues ya saben déjenos los comentarios de este capítulo ya sea en Spotify o en YouTube qué temas les gustaría para un segundo capítulo con Adrián Salama si quieren que hablemos porque hubo muchos temas que aquí no hablamos de las infancias trans uy se va a poner potente de más historias que haya tratado dejen los comentarios denle like a este video porque cada vez que ustedes le dan like el algoritmo YouTube y Spotify nos muestra a más personas suscríbanse a este canal síganos en nuestras redes sociales cómo te pueden encontrar amigo arroba Adrián Salama y a mí como Mr. Doctor Oficial en todas las redes sociales estén atentos a ellas porque les estaremos informando de más cosas que traeremos próximamente cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós no le diste al toques toques casi nadie le da pues no tenías nada que negarte pero vamos a darnos unos toques oye te iba a decir ver porografía no 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 es es ven acá vamos a poner esto ¿por qué te gusta el toque? yo odio darme toques ¿no te gusta? yo odio como público bueno a mí no o sea no es algo como que me como alguien borde que quiero sentir la vida pero ¿sabes qué? este esto lo he contado ay 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 no es que lo tenías arriba es lo tenías ¿yo ya empezó? a ver vente agarramos uno tú y uno yo cuando yo mis papás tienen un negocio de hamburguesas si esta está del cero ¿no? ahí está ahí está ahí está préndelo ahí está y entonces ¿dónde está? no importa ahí está súbele cuando estaba no pasa nada cuando había lluvia había postes de luz cerca de ahí no que si falta más había ya ya está el máximo y dejó de sentirse ya le faltan ya le faltan pilas ya faltan pilas le faltan pilas faltan pilas pero había había este como se llama postes de luz y cuando llovía todos los niños porque había otras tiendas misaláneas y había los hijos de los dueños salíamos a jugar y éramos como unos 6 7 niños y todos alrededor del poste agarrábamos y yo no sé como mis papás no hacían nada pero nos daban o sea todos nos empezamos a agarrar así y hacíamos el circuito y ya por eso ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? a mí me da miedo porque cayó una vez sacando mi perro cayó un rayo al lado de nosotros en un poste o sea yo lo único que vi fue blanco y estaba yo estrellado contra un coche en el parabrisas como 10 metros de distancia de la fuerza porque además estaba lloviendo muy duro yo estaba regresando con mi perro cae el rayo yo salgo volando y me estrello en un parabrisas y me sentía todo así ¿sabes? no, no, no mi perro gracias a Dios estaba viva pero sí fue una experiencia horrible 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 horrible